Podés pasar un saludo a Machado Jorge, es mi acompañante, pero hoy, bueno, hoy no viaja conmigo, él me recomendó la radio, bueno, hoy es que la empezamos a escuchar en la puta todas las noches, cuando no hay señal mandamos internet, la pop, mandamos un saludo a Machado Jorge, bueno, la gente está escuchando y se está cagando todo, es un cagón, parece que todos se espadean, eh, no, qué dices, hola, qué tal, buenas noches, hola, buenas noches, al final, qué pasa con esa expedición al cementerio, que había hablado la señora, se cortó todo eso, murió la idea, yo sigo escuchando todos los días y esperaba, pero un saludo, quiere hacer la expedición al cementerio, cruce la calle, cruce la calle con los ojos cerrados Hola Héctor, cómo estás, terminamos, estamos terminando de trabajar, cuidado la radio, besitos, chachos, hola, otra noche, hola Héctor, más al programa, está escuchando en la agencia, con el corrito, con la C2 y con Sole, que está reneando con el hijo acá, un abrazo, saludos chicos, hola, buen lunes, qué feriado, acá no hay feriado, hola Héctor, acá Leandro, haciéndote el aguante a full, 2359, escuchando la radio a pleno Muy bien querido, Héctor, te escucho desde siempre, cargando linda Bueno, no te entendí un cariño, lo editamos como el anón, también llegué al final del programa de hoy Muy bien querido Hola, soy Lázaro de Pilar, estoy hablando de Uber y te escuché, recién escuché la historia de Derky y acabo de pasar por el cementerio Sí En el auto, miro por el retrovisor sin pasajeros, no había nadie, miro otra vez, se ve como una sombra, los asientos tienen fundos Paranormal, loco, esto No había nadie, después siento como que me dan una, viste cuando apoyan la rodilla, en la parte de atrás del asiento del conductor Miro para atrás, no había nadie, sentía la rodilla todavía ahí, recién acabo de escuchar la historia del chico de Derky El cementerio de Derky es de Pilar Terrible, loco, sí, hola, hola, leíto, dale que abrimos Te escucho desde 2014, papá, el domingo cumpleaños, así que regalame el libro, che que lo quiero tener 11-27-84-1073, dale, manda tu mensaje, la vida Dale boludo, empieza la trasnoche Escuchen esto, estamos en vivo, pasaron algunos minutitos de las 9 de la noche, hoy es lunes 11 de octubre, estamos en vivo Hoy regalo otro libro de la noche paranormal, a partir de ahora todos los que empiecen a tuitear Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Ya está abierto el hashtag para que empiecen a reportarse Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Este programa es un agradecimiento eterno para todos ustedes Llegaron los ratings el otro día, lo estuve diciendo el viernes, pero se lo quiero repetir hoy Porque hay gente que los viernes capaz no nos escucha Estamos casi cuartos, ya entramos al top 5 de los programas más escuchados de la franja horaria de la noche Estamos casi en el puesto 4, estamos a décimas de estar en el puesto número 4 Todavía falta porque la medición de Ibope es trimestral, todavía no pasaron 3 meses de aire Así que recién el mes que viene vamos a tener la medición exacta de la noche paranormal Nuestros números, así se dice en la jerga Pero ya vemos un panorama muy alentador, loco Porque recién hicimos dos meses de aire Y ya estamos casi en el puesto 4 En las radios más escuchadas de la República Argentina en el horario de la noche Les quiero agradecer, subimos un montón de puestos de los que estábamos Les agradezco a todos ustedes Yo no me voy a conformar con un puesto 5 ni un puesto 4, querido Yo quiero estar en el puesto número 1 La noche paranormal, la noche pop tiene que ser puesto 1 en la franja horaria En la noche de Argentina, Pop Radio en el puesto número 1 Vamos a poner a la pop en el puesto 1, esto depende de vos Contale a todo el mundo que volvió a la noche paranormal, que volvió a la noche pop De 20 a 24 yo escucho Pop Radio Contáselo a todos, es más, por eso en Twitter usamos ese hashtag Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Ya podés reportarte en qué lugar, en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad Estás esta noche de lunes feriado con nosotros Numeral de 20 a 24 Pop Radio Si quieren salir al aire, si se quieren reportar con un audio 11 27 84 1073 Hola Héctor, te escuchamos desde dónde A ver si me mandan audios felicitándonos Pero no me feliciten a mí Felicítense a ustedes mismos La verdad me felicito porque logramos subir el rating de la noche de la pop Esto depende de vos, así que Mándanos un audio si estás contento porque subimos el rating Porque la noche pop está creciendo Gracias a vos que nos escuchás Mándame un audio al 11 27 84 1073 Vamos a decir gracias Ivope Gracias a Ivope, que evidentemente hicieron la medición Y todo el mundo respondió, gracias Ivope por estar ahí con nosotros 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Y quiero verlos Mándame un video Mándame un video a ver cómo es el ritual de lunes feriado 11 27 84 1073 ¿Cómo estás? Llegué hasta el final Pero recién empezamos Loco Loco Se quedan hasta el final del programa El programa que estaba preso en Viedma En la 4 de Viedma Y vi cosas A vos te agarró el porón Gaby Bueno, bueno querido Bueno, remojate Ponete un pañito Ponete un paño Ponete un paño de agua fría en la frente Y ole un poquitito una botella de alcohol etílico Bueno, escuché Vamos a abrir el programa Hola Mauro Campagnolo En la puesta al aire ¿Cómo andás, loco? ¿Todo bien? ¿Bien el fin de? Contento de venir a laburar un lunes feriado, ¿no? Sí señor Bienvenido Alejo Moran en la puesta al aire Se fue Gracias Romina Carvallo Hola Iván Cano Hola Lautaro Villamor Rodrigo Blanco Editor Yo soy Héctor Rossi Hola Javier Fábregas Hola Alejandro Persia En la coordinación Abrimos Señoras y señores Desde ahora y hasta las 12 de la noche La noche pop se pone paranormal Cambia el clima Porque empieza el ritual Desde ahora Hasta la medianoche La noche pop es paranormal Uno, dos, ya vienen por ti Tres y cuatro, cierra la puerta Cinco y seis, agarra el crucifixio Cinco, siete y ocho No duermas aún Nueve y diez Nunca dormí Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Estás en La Pop Escuchando a Héctor Rosy Héctor, buenas noches ¿Cómo estás? ¿Sabes que yo vivía en Villa Diamante El Anuso Este? En la calle 25 de Mayo 29-28 Entre Boquerón y Balvin Bueno, cuestión que en esa casa Pasaba de todo Era terrorífico vivir ahí No quiero decir mi nombre por las dudas Pero bueno, viví dos años Quizás alguien que esté escuchando Sepa la historia de algo Algo tuvo que haber pasado en esa casa Porque era imposible De las cosas que pasaban Gracias, buenas noches Buenas noches, Héctor ¿Cómo te va, querido? 3 de la mañana Custodios Estamos yendo camino por Ruta 3 Kilómetro 152 y medio Mi compañero venía manejando Yo le venía llevando mate La luz prendida Veníamos los dos totalmente despiertos Se ve algo luminoso en el medio de la ruta Se fue acercando Se fue acercando Ninguno de los dos hablábamos Yo seguía llevando el mate Y cuando nos acercamos a un promedio de 10 metros Era una persona toda iluminada Cuando el auto lo llega a rozar Se disuelve en un montón de lucecitas Mi compañero que manejaba Quedó aferrado al volante Duro No creía lo que acababa de ver Yo era la segunda vez ya que veía eso Entonces mucho no me impactó Pero sí manoté el número del kilometraje Cuando volví a la vuelta del sur Paré en el nichito Era el único nichito que había ahí Y era un chico que se llamaba Java Que murió en esa curva en el 2009 Y siempre tuve las ganas de decirle a su gente A sus parientes Por el hecho de que siempre que pasaba O hacía viajes para el sur Los veían Que siempre iban y arreglaban el nichito De ese chico Llevándole flores Ofrendas Pero bueno No sé por qué El alma de ese chico quedó ahí En el medio de la ruta Es eso Así que bueno Que tengan linda noche todos Y muy lindo el programa Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y envíala por WhatsApp Al 11 27 84 10 73 ¿Quién habla por teléfono en vivo? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Héctor Bien, ¿cómo te llamas? Qué nombre? Cristian de Rafael Castillo Te escuchamos Cristian Escuchamos tu historia Sí, estaba escuchando la historia Del gauchito Y San la muerte A mí me pasó algo similar Hace dos años En febrero quería Viajar para ver a mi mamá Que hace un año que no la veía Mi mamá vive en corriente Yo vivo acá en Castillo Y iba a viajar con mis hijas Y con mi pareja Y bueno El micro me salía muy caro Entonces dije Alquilar un auto Y por X motivo No se podía alquilar Por el tema Tarjeta de crédito Por plata Y yo acá en mi pieza Tengo la bandera Que compré una vuelta En gauchito Gil Con San la muerte Y bueno Le pedí a ellos A ellos dos En gauchito Y a San la muerte Que quería ver a mi mamá Que me solucionen El tema del auto Para poder ver a mi mamá Y el otro día Me llaman de la agencia Alquiler Que no hacía falta La tarjeta Y que me daban El auto a pagar en cuota Y bueno Y yo le había prometido Que me iba a tatuar Como el muchacho Que escuché hoy Que bárbaro Porque viste Que muchos señalan A San la muerte Lo relacionan con el mal Pero también En tu caso Funcionó para el bien Claro Y le prometí Que me iba a tatuar A San la muerte Y al gauchito Gil Y bueno Cuando vine de corriente A los meses Cumplí Gracias a Dios Cumplí Y le agradezco ¿Dónde te lo hiciste El tatú? En los brazos Uno En el brazo derecho Tengo a San la muerte Y en el izquierdo El gauchito ¿Y a partir de ese momento Nunca más Tuviste Ningún evento paranormal? No, no Jamás Jamás Y siempre Que He viajado a corriente He vuelto nuevamente Paro por el santuario De San la muerte Que está Por la ruta 14 Sí No, la 12 Por la 12 Agradecerle Paro por ahí Y le agradezco Y ahí nomás A un par de kilómetros Yendo para corriente Está el del gauchito Y siempre paro Y le agradezco Bueno Yo te agradezco A vos la historia Te mando un abrazo Muchísimas gracias Los escucho todos los días Gracias loco Contale a todo el mundo Que volvimos 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 ¿Qué tal? Bienvenidos Bienvenidas Esto es La noche pop Especial Paranormal Estamos en vivo Hoy es lunes 11 de octubre Aquí no hay feriados Nuestro ritual radiofónico No se toma vacaciones Yo soy Héctor Rossi Desde ahora y hasta la medianoche Juntos Contando historias de terror Real En primera persona Hola Mona Hola Héctor Hola paranormales ¿Cómo les va? Bueno aquí Nos encontramos con vos Una nueva noche Para contar historias Para que vos Nos saludes Y nos acompañes A través de las redes ArrobaHectorLocutorOK En Instagram ArrobaHectorLocutor En Twitter De 20 a 24 Pop Radio Y por supuesto Como siempre Nuestra vía directa De historias Nuestro WhatsApp Paranormal 11 27 84 1 0 7 3 Además de la pandemia Que todos venimos Atravesando Hubo muchos fenómenos Paranormales Y fenómenos Climáticos Inclusive en este último tiempo Erupciones volcánicas Todo esto Ha hecho un combo Para que se ponga En venta La casa En la que se basó La saga El Conjuro En 2019 Cuando Jen Y Corey Hazen Compraron La casa De Rhode Island Que se hizo famosa Por esta saga ¿No? Nada más Ni nada menos De James Wan Inicialmente Se quedaron En una habitación De planta baja Estaban tranquilamente Durmiendo en literas Durante los primeros Cuatro meses Jamesen Que reciente Lo estaba nombrando Estaba aterrado Porque mientras descansaba O por lo menos Eso trataba Iba detectando Diferentes señales De espíritus Escuchaba ruido Escuchaba pasos Escuchaba susurros ¿Qué pasaba En esta casa? ¿Y qué siguió pasando? Que hoy Se pone en venta Para algunos fanáticos Una locación Que tendría que quedar De alguna manera Como museo Para ser visitada Por un gran clásico ¿No? El Conjuro Recordemos Que es una película Basada Eso dicen al menos En hechos reales ¿De quién? De dos investigadores Paranormales Asociados con casos De este estilo Ed y Lorraine Warren Científicos Especialistas En hechos paranormales Que detectaron Varias situaciones En distintos lados Y aparentemente Todo esto Quedó impregnado De alguna manera En esta casa Que hoy Se pone A la venta Por eso Queremos hablarte De esta historia De 2019 Cuando adquieren Esta casa Que se hizo Tan famosa Por la saga El Conjuro Después vinieron Varias más Que ha sido Un éxito Como dice Héctor Rossi Un éxito Rotundo En un rato Entonces En la noche Paranormal Vamos a hablar De la situación De la casa De la película El Conjuro Que se vende No solo la locación Sino que se vende Con todos los fantasmas Incluidos Hasta la medianoche Escuchas a Héctor Rossi En la noche En la noche paranormal ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches Hola, ¿me escucha? Sí, ¿cómo te llamas? Hola, mi nombre es David de Jesús Soy de la provincia del Chaco Resistencia La ciudad Hola Bienvenido David Te escuchamos Escuchamos tu relato Dale La primera vez que relato Hago por la radio A nivel nacional Bueno Mi historia empieza Era un julio Invierno Por supuesto Y terminaba de llover Por supuesto Esa noche Bueno Mi padre Me dice Mi papá David Trataste a Sacar turno De una salita Del barrio Era como De tres y media Casi cuatro La madrugada Era Un día Frío Más La verdad Bueno Me levanto Así yo me voy El turno era para mi mamá Bueno Y me voy Así caminando Y por supuesto Como dije Esa semana Yo lo vio Y por supuesto La calle Como que Recién Se estaba Secando del barro Estas cosas Así Porque ese día Salió el sol Bueno Y bueno Paso así Voy por el barrio Yendo a la salita Hay un centro comunitario Que al lado lateral Tiene una pared enorme Donde no Donde no Nos agarra La luz La luz Del foco Lo que si Le agarraba La parte del frente Pero a una esquina Muy poquito Le agarraba la luz Y había un semejante El charco de agua Donde yo tuve que Pasar por una veredita Esa pequeña Para poder evitar No mojarme Además haciendo frío Por supuesto Para no resfriarme Bueno Ahora me siento así Yo en la salita A unos 20 o 30 metros Me siento haciendo la alita Al frente de la calerita Y por supuesto Me quedo mirando Hacia el centro comunitario Hacia aburrido Aburrido Paso unos minutos Unos 25 minutos Bueno Me quedo mirando Hacia la sombra grande Así Toda esa oscuridad Que había así Ok Y de la nada Como que de la luz De donde Avenida conectada La otra calle Salió como una sombra Una silueta Enorme Grandota Sería alto Capaz dos metros Usaba como una campera enorme Así Y ahora ahí se mete En la sombra En la oscuridad enorme Y donde estaba todo ahí Y después del rato Me pongo a recalcular ¿Cómo es posible que? O sea Cuando yo vine Evité yo pasar ahí Esa No mojarme Ni nada No mojarme En cambio Esta persona Este hombre Esta silueta oscura Se mete en el charco de agua Así O sea Me puse a recalcular Yo así Y como que me asusté La verdad Me levanto así Yo en el momento Ya me puse Me levanto así Me voy hacia adelante Así a mirar No había nada En esa manzana Donde estaba El centro comunitario Yo Puedo ver Si la persona Va hacia adelante O puedo ver Si dobló En la manzana A la parte izquierda Porque era torre Porque había todo tejido No hay ni un muro Nada Que no me dé A mí la visión De que yo no pueda Observar nada Entendé Tipo Me puse yo así Re asustado Me puse Y bueno Me senté Al otro día Le cuento yo A mi mejor amigo De esta historia Que me pasó anoche Me dice ¿Te acuerdas Había un hombre llamado No puedo decir El apodo Por supuesto Porque es muy grosero Bueno un apodo tenía Ok Era un hombre Un viejo señor Capaz 50 60 años Vivía solo Un pequeño Montecito Según me contó A mí Que ese señor Murió en ese lugar Solamente Según lo encontraron Según estaba durmiendo Él Pero cuando uno Fue a molestarle Así a ver El hombre murió En ese centro Comunitario Afuera Y falleció el hombre Y pienso yo Que tal vez Habrá quedado Su silueta La verdad Eso fue la primera Paranormal O sea Paranormal Que yo puedo llegar A percibir Por supuesto La historia anterior Que contó el señor Tuvo muy bueno Seriamente Lo apreté atención Y me levantó También todos los pelos De punta Dios mío Bueno es la idea Che te mando un abrazo Muchas gracias Muchas gracias por escucharme Y un saludo grande A todos Saludos Chau Estamos en vivo Recién empezamos Vamos hasta las 12 de la noche Hay un video en Instagram En arroba Pop Radio 101 5 El fantasma De la novia Un hombre Perdió a su mujer A su novia Se quedó llorando Sobre la tumba Del cementerio Un cuidador Del cementerio Le tomó una foto Porque le parecía Muy fuerte La imagen Y cuando revelan La foto Ven Que está El espíritu De la mujer Abrazándolo Es muy fuerte La foto O video Porque lo subimos A Instagram Te metes en Arroba Pop Radio 101 5 Instagram De la pop Arroba Pop Radio 101 5 Mira el video Comentalo por favor En Instagram Dale un like Arroba A tus amigos O amigas Fanáticas Del fenómeno paranormal Para que también vean El video esta noche De lunes Y si nos querés ayudar Un poco más Compartí el video En tus historias Con la flechita Con el avioncito Compartí el video En tus historias Y ponen la historia Yo estoy escuchando a Arroba Hector Locutor Ok En Arroba Pop Radio 101 5 Yo soy Arroba Hector Locutor Ok Síganme en Instagram También Dale ¿Qué estás Esperando? Me escuchás todas las noches Si no me seguís en Instagram Dale Arroba Hector Locutor Ok Arroba Hector Locutor Ok Y recuerden En la foto de perfil Del WhatsApp Paranormal 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 Metete en el WhatsApp Paranormal Tocá la foto Del perfil nuestro 11 27 84 10 73 Hacé una captura De pantalla De nuestra foto De perfil Y envía esa foto Esa captura A todos tus contactos De WhatsApp A todos tus grupos De WhatsApp Y pediles que ellos Hagan lo mismo Que todo el mundo Reenvíe la foto De nuestro perfil Si querés hablar Conmigo en vivo Ya mismo Llámame por teléfono O por llamada De WhatsApp 11 27 84 10 73 O envía la palabra Vivo Al mismo número Y te llamamos nosotros O grabás un audio Con tu historia O la escribís Y yo la leo Bienvenidos Bienvenidas Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás en la noche paranormal Hasta la medianoche Hasta la medianoche Héctor Rosy En la pop 101.5 Hola Héctor Soy Gustavo de Jabuel A mí también Me pasó lo mismo En una o tal vez Dos ocasiones En mi vida He sentido Que he muerto Dormido Una vez fue fuerte Que sentí Que realmente Me morí En el sueño Como que me di cuenta Que Como que me había muerto No sé Algo raro Y bueno Y después bueno Al final Acá estoy hablando Así que Que puede ser Que seguramente Que yo también Creo lo mismo Yo como creo en Dios Creo que Que fue Dios Que te dio Que te revive de vuelta Te da otra oportunidad Mándanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Hola Héctor Soy Daniela Quería contar Una de mis historias Hace unos años Con mi ex pareja Fuimos de noche A comprar cebollas Para la comida Cuando llegamos A la esquina Vemos una sombra Pasar por el lado nuestro Los dos nos miramos Pálidos Al ver que esa sombra No tenía dueño Cuando nos dimos vuelta Vi a una persona Altísima Mirándonos fijamente Corrimos A casa Asustadísimos Y cada vez que salíamos Sentíamos que algo Nos seguía Gracias por leer Historias verdaderas En primera persona ¿Cómo va Héctor? Buenas noches Mi nombre es Brian Bueno te cuento la historia Que le pasó a mi señora Nosotros habíamos empezado a salir Y nos fuimos a vivir juntos Nos fuimos a alquilar Una piecita de 3x3 Chiquitita Bueno yo me iba a trabajar A la mañana Y ella empezó a sentir presencia Donde estábamos Y después de un tiempo Dice que la presencia Era más fuerte Sentía que se le sentaba Al lado de la cama Y la observaba Dice que ella se quería despertar Y no podía Después de un tiempo Nos fuimos de ahí Y ella seguía con los sueños A tal punto de que Se asustaba en el sueño Y pataleaba Y te juro Era tan fuerte Que yo la abrazaba fuerte Para que no se sacudiera Y me zamarreaba Para todos lados Era muy fuerte La verdad que A mí de hecho Me asustaba Cuando se despertaba Así que imaginate Bueno la radio está muy buena Lo escucho todas las noches Un abrazo grande A todos los oyentes Gracias loco Hola Héctor Buenas noches La historia que te voy a contar Es heredada Porque no soy protagonista Pero mi madre Siempre contaba Que a su hermana A mi tía La habían poseído Siete demonios Todo transcurre En el año 1994 Mi tía vivía En una fábrica Abandonada Con su familia Y tenía desmayos Constantes Sentía mucho olor A podrido Hasta que una noche Tuvo un sueño Donde el diablo Le hablaba Y le decía Que estaba embarazada Y que ese bebé Sería suyo A medida que su embarazo Transcurría Ella empeoraba Hasta que por recomendación De una medium Ella decide Abandonar la fábrica Y se muda Con su familia A mi casa Estando a los pocos días De dar a luz Ella se levanta Y con una voz demoníaca Le dice a mi mamá Que la iba a matar Mi madre corrió A buscar a un pastor Y ese mismo día La visitó Mi tía Empieza a charlar con él Con siete voces diferentes Le dijo que querían Al bebé en camino El pastor inmediatamente Empezó una especie De exorcismo Junto a otro hombre De la iglesia Según contaba mi madre Estuvieron orando Más de 60 horas Y mi tía Gritaba cosas Como que iba a matar A la familia del pastor Y ellos al grito De rompecadenas Expulsaron el demonio Unos días después Nació mi prima Que hoy tiene 27 años Mi tía No recuerda Nada de lo sucedido Mi madre Falleció hace pocos años Nosotros seguimos viviendo En la casa Aunque sucedan cosas raras No tenemos miedo Hola Héctor Buenas noches Te sigo desde hace Bueno Estabas la tanda anterior En la pop Te seguíamos con unos compañeros De trabajo En los móviles Laburábamos de seguridad Y cada uno andaba Con una camioneta Y todos escuchábamos La pop La noche paranormal Bueno Después cosas de las vidas Cada uno cambió de trabajo Y ahora nos seguimos Hablando Y viendo a veces Pero Directamente Cada uno tiene otro trabajo Bueno La historia que te quiero contar Es Le pasó a mi vieja La historia es así Ellas Se fueron a acostar ¿No? Ponele Primero Tienen Dos rottweilers Grandotes Esos perros cuadrados ¿Viste? Son bien gordos Grandotes Bueno Esa noche Se fueron a acostar ¿Qué pasa? Mi vieja se despierta A medianoche Y ve los perros Acostados En la En los pies de la cama Los dos perros Le pego una patada Los tira abajo Y le dice Mi vieja A mi papá ¿Por qué dejaste entrar A los perros No están subidos A la cama? No Yo no dejé Ni entrar Ningún perro Van Prenden la luz Mirá No había nada Los dos perros afuera Bueno Esa es la historia Es una pavada Pero ¿Qué pudo haber sido? No sé Pero Fue Fue de verdad Esa historia Igual a mi viejo Siempre anda con problemas De que De que A él le hacen Trabajos Para que le vaya mal En el tema económico Porque tiene un negocio Y bueno Siempre está con esa historia Capaz tenga algo que ver eso Pero bueno Eso fue Lo que le pasó Eso de los perros Fue a mi vieja Así que bueno Esa es la historia Héctor Sos un genio Te sigo Hace un montón Loco Saludos Andrés de Solano Te habla Gracias Andrés Ella está en Quito Ecuador En Twitter es Arroba Josefa Roballo En Instagram Arroba Dama Oscuridad Y hoy Como cada lunes Y miércoles Vuelve en vivo A la noche Pop Especial Paranormal María José Roballo Estás en vivo Hola Majo Buenas noches Hola Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches Bien ¿Cómo pasaste el fin de? Bien Bien Muy tranquilo Acá hubo feriado Así que Tuvimos un tiempo largo De descanso Bueno Acá también Así que un super fin de semana Largo para todos Allí también Te pregunto primero Si pudiste subir algún contenido Sí Como ya saben Voy subiendo contenido Que también me comparten Los oyentes Contenido de videos Que por ahí encuentran Que siempre se arma polémica Si son verdaderos o no Pero el punto es Poder disfrutar Que sean verdaderos o no Igual causan miedo Porque le dejan a uno pensando Que existe la posibilidad De que algo así Pueda pasar Así que como siempre Vayan a Arroba Dama Oscuridad Que van a encontrar Un montón de videos Interesantes Compártanlos Y pongan su opinión A ver que les parece El nuevo video De esta semana Arroba Dama Oscuridad Comenten allí En Twitter Numeral De 20 a 24 Pop Radio Numeral De 20 a 24 Pop Radio Con el arroba Josefa Roballo ¿Cómo se titula La historia de hoy Y cómo llegó a vos? La historia de hoy Se titula Malditos Duendes Y en realidad Es una historia Que me compartieron Que está catalogada Como real Pero no puedo decir Que la escuché En primera persona Sin embargo Es una historia Bastante impresionante Acerca del poder Si quieren decirlo Así que pueden tener Estos duendes Pero no me refiero Al que hemos Hablado En bosques O en lugares Sino Las figuras De duendes Que muchas veces Se compran En tiendas Esotéricas A esos duendes Me refiero Exactamente ¿Cómo le pones A la historia De título? Malditos Duendes Malditos Duendes Suban el volumen En pop María José Roballo En vivo Te escuchamos Majo Muy bien Esta historia Empieza Cuando La protagonista De la misma Comenta Que ha sido Toda la vida Fan De todo Lo que tiene que ver Con el esoterismo Perdón que te interrumpa Se escuchó Un ruido horrible Se escuchó Como un critter Un gremlin Parecía el sonido Te lo juro Algo duende Nos está visitando En la línea Te lo juro No puedo frenar La grabación Estamos en vivo No puedo frenar La grabación Para escucharlo De nuevo al aire Pero marca Marca para después Ir a buscar Este momento Porque se escuchó Algo horrible Si los oyentes Escucharon 11 27 84 1073 Que me lo hagan saber En un whatsapp O que lo escriban En el numeral De 20 a 24 pop radio Horrible Empezá de nuevo Porque la verdad Me distrajo Dale, dale Como les comento Esta historia Empieza cuando La protagonista De la misma Cuenta que Era muy fanática De todas las cosas Esotéricas Era muy fanática De los mandalas De los duendes De los adornos Y siempre Los había comprado Y los compraba En una tienda Que ya era conocida Y la última vez Que fue Recuerda que En el lugar Habían dos duendes En el piso Eran unos duendes Un poco más grandes Y con una expresión Más marcada Y le llamaron La atención Preguntó por ellos Le dijeron El precio Y de los dos Pudo comprarse Solo uno Porque no le alcanzaba El dinero Sin embargo El dueño Le dijo Que su recomendación Era que compre Los dos Porque si no Uno de ellos Iba a sentir solo Bueno Llevó este duende Hasta su casa Ella comenta Que tenía un gatito Y que el gatito Se quedó mirando Un poco Extrañado De la presencia De este muñeco Porque era Realmente Un muñeco Y empezaron A pasarle Cosas raras ¿Qué cosas Le pasaron? La primera Que ella Se fue a dormir Tranquilamente Y al día siguiente Todos sus Pintalabios Sus lápices Para pintarse La boca Amanecieron Despedazados Obviamente Ella culpó Al gato Pero El gato Simplemente Estaba en una esquina Extrañado Recuerda también Haberse ido A estudiar Y dejar unos libros En su cuarto Y cuando regresó Los libros Estaban Mojados Y rotos No tenía Más opción Que culpar Nuevamente Al gato Y de hecho Decidió Dejar al gato Encerrado En otro cuarto Para que no Vuelva a hacer Ninguna Diablura Y sin embargo Pasó una Tercera ocasión En que Todo el Arenero Del gato Apareció Tirado En el cuarto Con toda Su basura Obviamente Desperdigada Por todo el lugar Y fue ahí Cuando ella Se dio cuenta Que algo extraño Estaba pasando Y volvió A la tienda Esotérica Le comentó Esto al dueño Y él le dijo Que claro Lógicamente Todas estas Travesuras Formaban Parte Del hecho De que ella Se llevó Uno solo De los duendes Y que debía Haberse llevado A los dos Entonces Regresó ella Con la plata Que juntó Compró El segundo Duende Pero cuando llegó Con el segundo Duende El gato Se puso Más extraño Y decidió Despedazarlo El gato Se abalanzó Sobre el duende Le quebró Una mano Le dañó La ropa Hasta que Claro La chica Separó Al gato Del duende Y a los duendes Los dejó En el cuarto Y quedó El gato También por ahí Le sacó La ropa Al duende Para lavarla Coserla Y trató De pegarle La mano Al muñeco En cuestión Se fue A estudiar Y cuando Regresó Lamentablemente El gato No apareció Más Preguntó Preguntó Por la casa Y de pronto Su madre Bajó Con el gato En una caja Y le dijo Que el gatito Había muerto Llevaron al gatito Al veterinario Lo extraño Era que el gatito Tenía La panza Muy muy hinchada Y cuando el veterinario Lo revisó Una vez que ya Estaba muerto Encontraron Dentro de la panza Del gatito Todas las ropajes De este duende Y además También La mano Del mismo Como si se le hubieran Metido a propósito Y fue a partir De ese momento En que ella decidió Devolver estos duendes Al dueño De la tienda Pero le quedó Muy claro Que estos seres Aparentemente Hechos de cerámico De cualquier otro material En cualquier momento Pueden cobrar vida Dios María José Roballo En vivo En la noche paranormal Pueden dejar sus comentarios En el 11 27 84 1 0 7 3 O en Twitter Numeral De 20 24 Pop Radio Arroba Josefa Roballo Twitter Arroba Dama Oscuridad En Instagram Majo Gracias como siempre Nos escuchamos El próximo miércoles Gracias Héctor Hasta el próximo miércoles Un abrazo para todos Chau chau Estén muy bien María José Roballo En vivo con nosotros Hoy hay Historia Central Estreno Suban el volumen Este es Un adelanto Esta es La historia real De La muerte Del sudor De la frente En primera persona Me llamo Gabriel Soy paramédico Lo que voy a contarte Es una de las anécdotas Más extrañas Que pudieron sucederme A mi amigo Víctor Y a mí Él tiene años Trabajando para la empresa En la que estamos Los dos Él era en ese entonces El encargado De recoger Los cadáveres De la misma escena En la que yo Debía levantar heridos Y tratar de ayudarlos Aunque en algunos casos No se podía Y fallecían Además Víctor era médico perito Y también trabajaba Para el poder judicial Así que acelerábamos Los trámites A la hora de levantar Los cuerpos Que no sobrevivían Lo hacíamos de noche Imagínense Lo que era Nuestro trabajo Desde el viernes Por la noche Hasta el domingo Al mediodía ¿Se lo imaginaron ya? Bueno Era el doble De peor Hace algunos años Hubo algunos problemas Con unidades Por lo que tuvieron Que pedirnos El favor De transportar Los cadáveres En la ambulancia Que teníamos Asignada para nosotros La primera Que nos tocó Aquella noche Era una chica Que había fallecido En un accidente Vehicular en Constitución Su pequeño cuerpo De un metro cincuenta Aún olía a alcohol Por lo que Dedujimos Que debería estar ebria Cuando su cuerpo Salió disparado Por el parabrisas Del escort Cayendo a unos Seis metros Del auto Después de haber Impactado contra un poste Tenía fracturado El cráneo Y el cuello Arqueado Antinaturalmente Mostraba Que evidentemente Las vértebras No soportaron La presión Y el traumatismo Falleciendo Instantáneamente Les pido a ustedes Que por favor Nunca Dejen de usar El cinturón De seguridad Puede salvarles La vida Evidentemente No había nada Que pudiéramos hacer Esta chica De veinte años Estaba naturalmente En el piso Y con esa mirada Perdida en el vacío Que solo los muertos Pueden tener Si no fuese Por todas esas lesiones Uno juraría Que estaba descansando Tranquila Se la revisó Por protocolo Pero no presentaba Signos vitales Su mirada Era fría Y perturbadoramente Tranquila Yo sentía Que al mirarla A ella Le regresaba La mirada Aunque no parpadeara Solo le faltaba Solo un adelanto Solo un adelanto De la historia central Estreno De esta super noche De lunes Ay, 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 ay El programa papá La noche es tremendo Menos mal que no es que usted Sí, señor No, no ¿Cómo es un adelanto? No, no Solo un adelanto Esta historia es real Y en un ratito La historia completa La muerte en el sudor De la frente Numeral de 2024 Pop Radio ¿Qué te pareció la historia Hasta acá? Acordate Que el programa completo Y las historias centrales Las subo a mi canal de YouTube Héctor Locutor Todo el mundo A seguirme a YouTube ¿Tenés YouTube? Metete ahora en tu YouTube Busca mi perfil Héctor Locutor Suscribite Tenés un botón Para suscribirte Suscríbanse todos A mi canal de YouTube Ahí pueden escuchar Los programas completos Pueden maratonear La noche paranormal Pueden escuchar Las historias centrales Están todas las historias Cargadas en YouTube Mi canal de YouTube Héctor Locutor Todo el mundo A seguirme Héctor Locutor Seguime en YouTube Toca el botón De suscripción Toca la campana De notificaciones Héctor Locutor En YouTube Quédense con nosotros Para hablar en vivo La palabra Vivo al 11 27 84 1073 Vivo al 11 27 84 1073 Ya volvemos Esta noche No duerme nadie Héctor Rosy En la pop 1015 Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Hola Héctor Yo desde que era chica He tenido varios sucesos paranormales Siempre creí que tengo un don Que la verdad no he desarrollado todavía Porque Pero he tenido sueños premonitorios Y adivinaciones Lo más notorio que me pasó un día Fue que Estaba acostada Y Las sábanas Se movieron Y me arroparon Yo en ese momento Era chica Haber tenido 10 años Ponele La verdad es que Sentí paz No me dio miedo Para nada Y no me asusté En cambio En otra circunstancia Vi una luz verde A los pies De la cama De mi prima Me desperté En medio de la madrugada Y me asusté Yo la veo A esa lucecita verde Que estaba Se escondió Era como un puntito verde Que flotaba Y cuando yo lo veo Y me despierto Porque tenía calor Yo sentí que me miró Si bien era una luz Para mí O sea Se dio cuenta De que yo lo había visto O la había visto No sé Y se escondió detrás De los pies de mi prima Y después Desapareció Se asomó de nuevo Y desapareció Mirá la cuenta Y me pongo la piel de gallina Esa misma luz La vi Con un mes de diferencia A los pies de la cama De mi hermana Y era verde también Yo en ese momento Era un poco escéptica Así que Prendí la luz Chequeé que no haya Bichitos de la luz Yo Luces de equipo de música Nada Nada era con luz verde Bueno Esas son dos De mis experiencias Besos Gracias besos Hoy es feriado Tuvimos un super fin De semana largo Estamos en vivo Y a pedido del público Vamos a cumplir Con sus deseos Primero agradeciéndoles Que nos han ayudado A subir el rating Si te llega la encuesta De Ivope Por mail O si te llaman Por teléfono Tenés que contestar Que escuchás Pop Radio Que de lunes a viernes De 20 a 24 Escuchás Pop Radio Si me quieren contar a mí Ahora Si me quieres mandar un video Como estás escuchando Este ritual de lunes Mándamelo al 11 27 84 1073 En un rato la historia central Estreno Pero ahora para calentar el ambiente Doble historia Historia Retro Random Y sorpresa Suban el volumen Esta es La historia real de Nuestros propios demonios En primera persona Soy Gustavo Vivo en Neuquén Pero lo que deseo contar No sucedió en la capital Los hechos Tuvieron lugar en el sudoeste De la provincia En una localidad pequeña Llamada Las Coloradas Una zona bastante alejada Donde la economía Se basa exclusivamente En la ganadería Se estarán preguntando La razón por la cual Fui allí Hoy en día Me encuentro perfectamente Pero hace poco Más de una década Yo estaba en la lucha Contra las adicciones Tenía 28 años Había pasado por varios Centros de rehabilitación Cuando volví a sentir Aquellos demonios Por dentro Con mis padres Optamos por una alternativa Diferente a las usuales Terapias Hablamos con mi madrina Que vive en la mencionada Localidad Parecía el lugar Perfecto Alejado de todo Inclusive el aislamiento Relativo de la zona Hacía que todo Fuera más caro Un paquete de cigarros O una cerveza Me iban a costar Un ojo de la cara Mi madrina Ocupa un puesto En la municipalidad Y se encarga De colaborar En distintos albergues De parajes rurales En compañía de ella Yo iba visitando Esos lugares Para observar Y aprender De las tareas Que realizaban Muchos De los que necesitan Asistencia En estos lugares Son del pueblo Mapuche El primer día Que fui a uno De estos albergues Recorrí un poco El lugar Alejados de todos Sentados bajo un árbol Estaban un anciano Y un niño Por los rasgos Y la vestimenta De ambos Pude notar Pude notar Que eran mapuches Antes que pudiese Presentarme El señor Me dijo Usted joven Usted tiene algo Que es malo Cuidado Acto seguido Se fue sin decir más En aquel momento Yo asocié Sus palabras A la sabiduría De esa gente Pensé que quizás Se daba cuenta De mi lucha Contra las adicciones Llegado el mes De agosto Mi madrina Me informó Que debía partir Por unos días A la capital Me daba la opción De ir con ella O quedarme Temía estar solo Sin supervisión Pero si quería Dejar las drogas Tenía que enfrentar Mis miedos Decidí quedarme Ella debía partir Por la tarde Durante la mañana De aquel día Fuimos nuevamente Al albergue Una vez más Me encontré Con el anciano Mapuche Y el niño Mirándolos hablé Señor Hace unos meses Usted me dijo algo El señor Me respondió Con una sonrisa Se paró Me entregó Una bolsita Tejida De color marrón Para que usted Pueda protegerse Bébalo Sin miedo Nuevamente Quedé sin palabras Como si aquello Me hipnotizase Los observé Alejarse En silencio No los seguí Un rato después Apareció mi madrina Para que volviésemos A la casa No le dije nada Del asunto Cuando estuve allí Revisé el contenido De aquella bolsa Lo primero Sabía muy bien Que era Como no iba A saberlo Con tantos amigos Hippies Que tenía Un trocito De madera Llamado Palo santo Se enciende Y tira humo Acompañado De un aroma Particular Dicen que es Para las malas energías El segundo objeto Era algo Que yo jamás Había visto Pequeño Y pintado En colores cálidos Tallado En madera Tenía cuatro lados Planos Y cuatro vértices En el centro Había un círculo Aquella extraña cruz Estaba pintada Con formas tribales Mi madrina Poseía computadora Pero la conexión Era más lenta Que la justicia Argentina Luego de una hora Pude averiguar Que aquello Era llamado Chacana o cruzandina Un objeto milenario Que representa Las transiciones El tercer objeto Era un paquetito Con hierbas Parecía algún tipo De té Improvisando Me senté En el living De mi tía Afuera Estaba nevando Y había viento Puse la estufa Calenté el agua Y preparé Aquel brebaje Era de color rojizo Y de suave aroma Luego me senté Con la cruz En una mano Y el palo santo Encendido En la otra Cerré los ojos Intenté Buscar las causas Los motivos Para hacer Tanto daño A mi cuerpo Mediante el uso De drogas No pude averiguar Más allá De lo que ya sabía Gracias a la terapia Me quedé dormido Un rato más tarde Desperté Y comencé A sentir frío Poco a poco Fui abriendo los ojos Y vi que la puerta De la casa Estaba abierta Yo la había cerrado Con las trancas Asustado salía a mirar Había mucha nieve Y en el suelo Huellas Ensangrentadas Marcas de un pie humano Temblando de frío Pero también de espanto Decidí seguir las huellas Iban hasta la parte De atrás de la casa Allí mi madrina Poseía un pequeño cobertizo Colgando del techo Del mismo Había un foco Que se tambaleaba Por el viento Estaba encendido Y gracias a eso Pude ver aquello Que estaba acurrucado En la entrada Del cobertizo Proyectando una sombra Que se alargaba Como otro demonio más Un ser cubierto De nieve Estaba en posición fetal Grité al verlo Aquella cosa se alertó Enseguida Y se puso de pie Tenía forma de humano Pero era mucho más alto Y de color gris Los brazos Eran descomunalmente largos Salí corriendo Mientras eso Me siguió por detrás Entré a la casa Y tranqué todo Aquel monstruo rugía Y golpeaba las puertas Y ventanas Tomé el celular Y llamé llorando A mi madrina Le conté todo Lo del mapuche Lo de la extraña cruz Y la infusión de hierbas Me dijo que me tranquilizara Que en la mañana Estaría allí Le di las gracias Y colgué el teléfono Pero yo No podía estar tranquilo Aquella cosa golpeaba Ferozmente la puerta Pensé llamar a la policía Pero justo en ese momento Dejé de oír los golpes Utilizando el cordón De mi zapatilla Até la chacana Y me la colgué del cuello Luego salí No podía ver más que nieve Seguí caminando lentamente Sin que me lo esperase Aquella cosa diabólica Se me abalanzó encima Lo esquivé Giré para volver a la casa Pero ya no estaba A mi alrededor Solo había nieve No podía haberme ido tan lejos Además Tenía que haber otras casas En la zona Pero no había absolutamente nada Comencé a gritar Pidiendo ayuda Pero la única respuesta Fue aquella diabólica risa En aquel momento Se me cruzó Un siniestro pensamiento Varias veces antes No había temido Arriesgar mi vida Con las drogas Pero ahora No quería perderla Enfrentando aquello Miré hacia el frente Allí estaba Ese demonio De ojos rojos Cada vez Yo le temía menos Me fui acercando Y él retrocedía Como perro asustado Ahora él estaba huyendo de mí Lo perseguí Le di un codazo Lo tumbé al piso Se acurrucó en la nieve Yo nunca había tenido Instinto asesino Pero sentía que debía dar fin A esa abominación Le pisé la cabeza Repetidas veces Mientras chillaba de dolor El cráneo Quedó como una masa Sin forma Con sesos Dientes y ojos Sangre negra Inundó toda la nieve Y me salpicó la cara El cuerpo Siguió dando espasmos Durante algunos momentos Un teléfono sonó Miré hacia los lados Seguía viendo nieve Era como un eco lejano De un momento a otro Volví a estar en el living De la casa sentado El palo santo Estaba apagado Ya había amanecido El teléfono Seguía sonando Atendí Era mi madrina Me preguntó cómo estaba todo por aquí Y me avisó que se habían cancelado sus planes Y volvería en pocas horas Estuve a punto de decirle Que le había llamado antes Y que hablamos Pero no quería que me tomaran por loco Le dije que estaba todo bien Y que la esperaba Pensé que todo habían sido ilusiones Pero cuando mi madrina arribó a la casa Por la ventana La vi bajarse del auto Y detenerse ante la puerta sin entrar Pude notar pánico en su rostro Así que salí Temblando me señaló la puerta Allí había largos y profundos arañazos Es la primera vez que cuento esto Nunca pude averiguar la identidad De aquel anciano Nadie En aquel albergue O mi madrina Alegaban conocerlo Yo tampoco volví a verlo Jamás supieron tampoco Quién o qué Provocó esos arañazos en la puerta Hoy en día estoy limpio Mi historia podrá sonar increíble Pero es real Quizás con magia milenaria Fue que pude sacar o dar forma A toda la inmundicia Que llevaba por dentro Las marcas en la puerta Me dejan precedente De que eso Me pudo haber costado la vida Pero yo fui más fuerte Durante muchos años Destruí mi vida Pero hoy quiero reconstruirla La chacana La chacana es un símbolo de transición Es un puente Yo atravesé mi propia oscuridad Estaba perdido en la nieve Sin rumbo Pero algún ser ancestral Vino en mi ayuda Las religiones Siempre nos hablan de seres malignos Pero a veces somos nosotros Los que nos destruimos A veces Somos Nuestros propios Demonios El cuerpo encontrado en la puerta Pertenecía al anciano del lugar El protagonista de esta historia Aún cumple condena En un penal de la República Argentina Esta historia es real Esta es La historia real de No está muerto Lo que yace eternamente En primera persona Soy del interior De la provincia de Chaco Hoy vivo en una gran ciudad Pero mis primeros años Los pasé en el interior Vida rural Y muy humilde Es bien sabido Que ahí nos crían Mediante el miedo A lo desconocido Lobisones Bomberos Almas en pena Tengo varias anécdotas De este estilo Pero podrían asociarse A percepciones equivocadas O potenciadas por el miedo Y el imaginario local Mi estigma Es de carne y hueso Es una persona real El horror se remonta A una mañana de julio Hacia finales de los años 80 En casa teníamos un corral Con varios animales Los días que yo no iba Cabalgando a la escuelita rural Me gustaba levantarme temprano Desayunar Y después de dar de comer A las gallinas Recuerdo que esa mañana Había un viento fuerte Hacía frío Me puse un pullover Y salí Para llegar al corral Había que voltear la casa Ya en la esquina Tuve un mal presentimiento Las gallinas cacareaban Pero no de la forma En que siempre lo hacían Algo estaba pasando Yo sabía muy bien Que podía meterse algún animal O un borracho A robar animales Muy despacio Me fui acercando Iba agachado Oculto detrás de los arbustos Lo primero que noté Fue a un niño En el gallinero Era de mi estatura Y me daba la espalda Yo pensé que aquel desconocido Estaba pelando papas Estaba de rodillas Con los codos empinados Me levanté para ver mejor Al lado del niño Había un tablón con clavos Como si fuese Un artista de vanguardia El psicópata Estaba cortando la cabeza De las pobres gallinas Con un cuchillo Y las iba adhiriendo A su tabla El degollador Notó mi presencia Y se dio la vuelta Era un muchachito De pelo castaño Tenía pecas Y gotitas de sangre En la cara Al verme sonrió Yo salí corriendo Y gritando Fue así que conocí A mi primo Mis papás Me dijeron que mis tíos Se habían mudado Hacía poco De otra localidad Era el menor De los hijos de mi tío Por supuesto Que mi primo Recibió una paliza Por hacer aquella barbaridad Lo peor de todo Fue que lo pusieron A trabajar en mi casa Para resarcir el daño Él alegaba Que solo había querido Faenar la gallina Tenerlo cerca Me daba mucho miedo Y como éramos De la misma edad Nos ponían siempre juntos Él había prometido No hacer maldades de nuevo Pero si las hizo Lo peor Es que yo no tenía Pruebas de sus acciones Por ejemplo Un domingo Nos habían mandado A la capilla Porque iba a venir No sé qué cura A bendecir a los niños Durante toda la misa A mi primo Se lo notó inquieto Incómodo Eso ya me hacía Intuir que tenía Algo malo dentro El cura Nos retó varias veces Mi primo Que estaba al lado mío No paraba De amacarse en la silla Hacer ruidos Con la boca Silbar El punto álgido Llegó cuando El sacerdote Nos puso en fila Para dar la bendición Con agua bendita A nosotros Nos tocaba Últimos Yo recibí El agua Sin problemas Pero mi primo Se puso reacio Movía la cabeza A los lados Digo yo Que el cura Habrá explotado En cólera Ya muy harto Le dio a mi primo Una cachetada Con su mano izquierda Donde tenía un anillo Tomándose la mejilla Donde ahora Tenía una marca rojiza Mi primo Le clavó Una mirada funesta Al cura Y luego Salió corriendo Días más tarde Nos enteramos Que al cura Le habían dado Una paliza Y se fue del pueblo Era bien sabido Que el cura aquel Tenía un pecaminoso Placer Por las partidas De truco Debía mucho dinero Y se le hicieron cobrar Lo macabro De todo el asunto Es que las pocas veces Que lo volvimos a ver Notamos que al tipo Le faltaba un dedo Ese donde antes Tenía el anillo Esa mano Con la que le había pegado A mi primo Aclaro que mi primo Ni conocía a los apostadores Era solitario Yo era su única compañía A medida que crecía Se volvía más terrorífico Como había dejado la escuela No sabía leer Ni escribir Su vida era la del trabajo Duro de campo Pero mi primo Atesoraba conocimientos Más allá de lo comprensible Por aquellos años Yo lo tomaba por loco Hablando de seres Del más allá De tiempo Y el espacio Vidas pasadas Él afirmaba darse cuenta Que esta Era solo una De sus tantas encarnaciones No está muerto Eso que yace eternamente Me dijo una vez Quiero darme a entender En el campo No había bibliotecas No había literatura universal Teníamos apenas Un par de maestros Para aprender a leer Y escribir Nosotros Nos mudamos Para mejorar mi educación Como la familia De mi primo Era numerosa Ellos se quedaron Durante los años Que pasamos juntos Yo siempre tuve miedo De alejarme de mi primo Una sola vez lo hice Y pasé enfermo Toda una semana Cuando estaba delirando Por la fiebre Él vino a mi pieza Y me dijo Primo No me hagas eso de nuevo Sos mi único amigo A las pocas horas Yo estaba sano de nuevo Fue por todo esto Que incluso dudé irme Pero como si leyese mi mente Él me dijo Vaya primo Yo sé que nos vamos A volver a ver No me enojo Me fui del pueblo Terminé mis estudios Muchos años más tarde Ya en la facultad Leyendo me encontré Con la frase Que él me había dicho No está muerto Lo que yace eternamente Del autor Lovecraft Era imposible Que mi primo Haya tenido acceso A dicho autor Quiero ser claro No teníamos acceso A radio, televisión Nada Vivíamos en una realidad Muy precaria Mis papás Habían vendido Lo poco que tenían Y nos vinimos a la ciudad La familia de mi primo Incluso Era más pobre En mis vacaciones De ese año Quise volver al campo Tenía que sacarme las dudas Las cosas estaban Un poco distintas En cuanto a los recursos Pero el ambiente Había empeorado Todos parecían Temer a mi primo La gente lo miraba La gente lo miraba de reojo Y agachaba la cabeza Al verlo pasar Fui directo al grano Le pregunté Sobre aquella frase Se hizo el tonto Al responderme Dijo que no sabía Que él nunca había Aprendido a leer También me dijo Algo más Mirándome fijamente Primo Prometeme Que me vas a venir A visitar Siempre fuiste Mi único amigo Muy asustado Y titubeando Le dije que sí Pero jamás volví Un año más tarde Me enteré Que mi primo Había fallecido De cáncer de estómago Pensé que mi calvario Iba a terminar allí Pero estaba equivocado Yo me enteré De su muerte Por un envío Que me hicieron llegar En una carta de mi tía Allí Me comentaba De la súbita E inesperada enfermedad De su hijo Me dijo Que pasó Sus últimos días Regando Una pequeña maceta Con una planta Dejando de consigna Que sea un regalo Para su único amigo Su primo Como si aún Tuviese miedo De él Conservé la plantita De ahí en más Comenzaron a pasar Cosas extrañas Yo vivía En una pensión Para estudiantes Siempre me visitaban Mis amigos Pero desde que puse Aquella maceta Ellos dejaron de venir Algunos alegaban Sentirse mal Otros se levantaban Sintiendo una repentina Picazón Una chica Con la que yo Estaba ligando En una ocasión Fue al baño A arreglarse El delineador No sé Que vio en el espejo Pero salió disparando De mi casa Y no me habló Nunca más Yo me quedé Sin amigos Pero no me sentía solo No lo digo En el buen sentido Sino en el más oscuro Algo Estaba en mi casa Me daba vueltas Cuando pensaba Ver algo Una silueta Pero allí Pero allí no había Quise poner elementos Santos en mi casa Pero todas las cruces Y los santos Aparecían rotos En el suelo Como si estuviese Maldito Me volví solitario Terminé mis estudios Me recibí de profesor Pero nunca conseguí pareja Siempre parecía La chica ideal Y por algún motivo Todo se terminaba Cierta vez Limpiando Se me cayó al suelo La planta de mi primo Entre la tierra Vi algo Un papel húmedo Aniejo Escrito con sangre Me abandonaste primo Pero no está muerto Lo que yace eternamente Yo voy a estar Siempre con vos Tiré todo a la basura Quise olvidarme Pero esa misma noche Se desató el caos En mi casa Las puertas se abrían Y cerraban Las sábanas se me corrían Las ventanas se golpeaban Tuve que salir corriendo Antes de que pase El camión recolector Murgar en la basura Buscar la maceta rota Aunque parezca una locura Reparé la maceta Y la planta volvió a crecer Este correo Lo empecé ayer Dormí encima del teclado Mientras lo escribía Tuve una pesadilla De la cual No quiero hablar He visto cosas Que no se pueden describir Pero eso debe ser culpa mía Por pensar mal Sobre mi único amigo Mi primo Esi Fue una gran persona Pido perdón Si al inicio Hice parecer que no Yo sigo conservando Su planta Que ahora está En mi balcón Casi me olvido algo Mi primo Es el séptimo hijo Y su padre También lo fue Perdón El plantero Se acaba de correr Un poco Habrá sido el viento Aclaro por las dudas Que eso del séptimo hijo No es nada malo Solo algo curioso Mi primo Siempre está conmigo Y siempre estará Como dijo Lovecraft Y como dijo Y como dijo mi primo Recibiendo aquel conocimiento De una fuente extraña No está muerto Lo que yace eternamente Esta historia es real Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rossi En la noche paranormal 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 Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rossi En la noche paranormal Paranormal Buenas noches Mi nombre es Nora Yo soy de Bernal Escucho la radio Desde siempre Y mi mensaje Era para el doctor Las Heras Yo les voy a contar Que yo perdí a mi papá Hace un año Bueno Él falleció un sábado El año pasado Y por todo este tema El COVID Obviamente no Lo pudimos Velar Ni nada Y yo el domingo Cuando vuelvo a mi casa Después de Todo el tramiterío Me acuesto Después de haber llorado muchísimo Y haberme desahogado Y veo que pasó una sombra Por mi ventana Como que se iba Desde la mano izquierda Para la mano derecha Yo tengo la escalera Que es por la que bajo Y vi que pasó una sombra Yo interpreté que era Él que se iba Como que Me vino a saludar Y después Para mi cumpleaños Yo estaba con unos amigos Y mis hermanos Y mis hermanos en mi casa Estábamos escuchando Un poco de música Con mi celular Por Bluetooth Música de YouTube Y no sé por qué Cómo Se empezaron a reproducir audios Que yo tenía de él Que no hay forma Porque Se estaba escuchando YouTube Y se empezaron a reproducir Esos audios de él Y yo digo Que es él Que está O que me quiere Demostrar Y Hacerse ver Que yo me entere Que él está conmigo Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Seguramente es él ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Hola Sí, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Héctor? Mi nombre es David Hola David Te escuchamos Ya escuchamos tu historia Mirá, te quería contar algo Que Me pasó Bueno, hace mucho Cuando era chico Yo acostumbrado Obviamente Nosotros dormíamos En cama tipo cucheta Y bueno Por lo general Bueno, mi hermana La mayor Dormía abajo Bueno, yo arriba Y mi hermano más chico Bueno, que ahora tiene 30 años Bueno, dormía en otra Y me pasaba la noche Que, por ejemplo Me veía Yo, digamos Es algo raro Vía en el aire Como que Yo me veía Estando en la cama ¿Me entendés? A su vez veía a mis hermanos Y demás ¿Cómo te puedo decir? Veía todo de arriba Como que Digo, qué loco O sea, están todos ahí Y yo estoy acá O sea, me veía Inclusive yo Mi cuerpo ¿Me entendés? Y eso, bueno Eso me solía pasar Y bueno Así como cosas ¿Cómo te puedo decir? Cosa Cosa rara ¿Viste? Como que Me suele pasar a veces Inclusive Por ejemplo Yo trabajo por mi cuenta Y Y por ahí Capaz que veo a alguien Y es como que Viera una especie De aureola ¿Me entendés? Es algo raro Es algo loco ¿Viste? Pero me pasa muy Con muy poca ¿Cómo te puedo decir? Cosa gente Me pasa eso ¿Me entendés? Como que veo algo Que digo Y tiene algo ¿Viste? Un no sé qué Que no No puedo No puedo A ver Tenés un don Que tenés un don Tenés un don Por ahora No te das cuenta Cómo lo podés usar Me imagino Capaz Sí puede ser ¿Viste? Pero Ya te digo Es algo raro ¿Viste? No me pasa con todo el mundo Pero me suele pasar Con muy poca Contada Contada gente Gracias Che Por estar con nosotros Dale Héctor Muchas gracias Muy bueno el programa La verdad que lo escucho Todas las noches Y sigan así ¿Le estás contando A tus amigos Que volvimos? ¿Mandaste la foto Del Whatsapp? Sí Sí Mandé Inclusive Contacto a todos Los que tengo Así que Sigan así Que está muy bueno El programa Gracias loco Gracias Te mando un abrazo Igualmente Héctor dale Suerte Un abrazo Chau chau Si te llegan A llamar de Ibope O si te hacen Una encuesta online Bueno Lo único que tenés Que responder Es que De 20 a 24 Escuchás Pop Radio De 20 a 24 Escuchás Pop Radio Pero Como hay mucha gente Que nos escucha A nosotros En otros horarios Porque nos escucha En Spotify O en mi canal de YouTube En Héctor Locutor Dicho sea de paso Te aclaro Que el programa completo Y las historias centrales Yo la subo En Héctor Locutor Que es mi canal de YouTube Vas a Héctor Locutor Mi canal de YouTube Y ahí subo todo el contenido Suscribite Si te llaman de Ibope O te preguntan En una encuesta online Si escuchas radio de noche No importa Que nos escuches En otro horario Sobre todo Le hablo a la gente Que nos escucha grabados Vos que me escuchas Por Spotify Vos que nos escuchas Por YouTube Si te encuestan De Ibope Deciles que nos escuchas De 20 a 24 Ayúdanos a darnos Al rating Al horario A nosotros Porque capaz Nos escuchas de día Vos O nos escuchas De tarde O el sábado No importa Si te llaman de Ibope O te hacen la encuesta Acordate de contarles Que escuchas De 20 a 24 Porque el horario Original de aire Es este De 20 a 24 En Radio Pop Te vas a acordar Si te llaman de Ibope Vos responde Que nos escuchas De 20 a 24 Aunque nos escuches Grabado en otro horario Estamos en vivo Me llamo Facundo Elías Soy de Buenos Aires Argentina Quería contarles Una experiencia Que tuve Yo vivía En un barrio Que recién estaba Tomando terreno Era descampado Solo había casillas En construcción Una noche Salía de la casa De mi hermano No era tan tarde 11 de la noche Iba a un lugar Que estaba a 20 cuadras De mi casa Solía ir y venir En bicicleta Nunca me había pasado nada Porque era tranquilo El barrio Cuando estoy por llegar A mi casa Había un silencio Escalofriante Cuando de repente Escucho aullidos De perros Y de un rancho Salió un perro grande Con forma de hombre Tenía la cara Como de perro Era flaco Y peludo Con olor a podrido Empezó a correrme Me tiró de la bici Pero no sin antes Enredar su mano En la rueda Logró morderme la pierna Los perros Ladraban mucho Pero no salían Yo aproveché a correr Justo estaba a una cuadra De mi casa Y cuando llegué Mis padres Estaban en casa Con un machete Diciendo que en el patio Estaba el lobisón Cuando les conté lo sucedido Pensaban que yo Estaban mintiendo Esa noche Nos pusimos en ronda De oración Y hasta el día De la fecha No pasó nada Gracias a Dios Que me guardó Somos fieles creyentes Esta historia Que les cuento Es real Aunque parezca ficción En el campo Estas cosas pasan Casi todos los días 11 27 84 1073 Sus historias En la noche paranormal Por Twitter numeral De 20 a 24 Pop Radio Numeral De 20 a 24 Pop Radio Hola Héctor Soy Martín de la Matanza A mí me pasaron Dos hechos Que puedo decir Paranormales El primero Me pasó En más de una ocasión Más o menos Entre los 17 Y 20 años Me acuerdo Que en alguna oportunidad A la madrugada O bien cuando estaba amaneciendo Yo no podía mover el cuerpo Pero estaba consciente Y veía sombras Desde mi cama Que estaban en otra habitación Pero bueno Al lado de la mía Donde dormía Podía verlas Y sentía que me veían Pero no hacían nada En particular Las primeras veces Me dio un poco de miedo Pero después Pero después ya sabía Cómo controlar Entre comillas Esa situación Solo trataba De no abrir los ojos Y concentrarme En recuperar El movimiento del cuerpo Esto llevaba unos minutos En donde tenía que Digamos Convivir Con esas imágenes Oscuras Pero las ignoraba Gracias por compartirlo ¿Quién habla por teléfono? Hola Buenas noches ¿Estás ahí? 11 27 84 1073 Y la segunda fue Antes que esto Cuando tenía 14 o 15 años En casa de mis papás Fue un día Cuando estaba Ya amaneciendo Empecé a tener una visión De una sombra Que me era difusa No podía verla con claridad Yo estaba despertándome Estaba con los ojos cerrados Pero podía verla Y estaba totalmente consciente Esa sombra empieza A tomar una silueta femenina Que de pronto Se me pone encima Al principio no hice nada Pero pues en un momento Empecé a sentir Que me faltaba el aire Me costaba respirar Sentía que Perdía la vitalidad Se me estaba yendo Y esa silueta De rasgos femeninos Que nunca pude verle Con claridad a la cara No me dejaba moverme Y seguía arriba Ya ante esto Empecé a desesperarme Porque no podía Hablar Ni gritar Ni nada Entonces lo único Que quedaba Era rezar Imaginar una luz Que hiciera Que esta sombra Se fuera Habrán sido Tres o cuatro minutos Pero que lo sentí Con una adrenalina Que hasta ese momento Nunca me había pasado Después de mis rezos Y tratar de concentrarme Por fin la figura Se fue Vi el reloj Y eran ya Las ocho de la mañana Escuché que en la cocina Estaban hablando Y empezaban a hacer El desayuno Nunca le comenté esto A nadie Porque no me iban a creer Tiempo después Tiempo después A averigué Y por lo que leí Pudo haberse tratado De un sucubo Un ser maligno Que no tiene relación Con las sombras Que comenté antes Pero bueno Estas son mis dos vivencias Que te quería comentar Muy bueno el programa Y saludos ¿Quién habla en vivo? Hola buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás Diego? Te llamas ¿Qué haces Diego? Te escuchamos Escuchamos tu historia Eh mira Sí Este Más o menos Como para que te desnudí Esto se remonta Cuando yo era un poco Más pibe ¿No? Este Habíamos salido Con unos amigos Nos encontramos No sé si recuerdan Los jueguitos Las máquinas ¿Viste? Sí Los videojuegos Las máquinas grandes Claro Los videojuegos Y bueno Nos quedamos Eran como las una de la mañana Y decidimos Volver a casa ¿Sí? Y Nosotros para llegar Esto es en Tucumán Nosotros para llegar O íbamos por el centro Todos por asfalto O cortábamos camino Por medio de un campo Sí Y Bueno Entonces cuando llegamos Al punto En el que nos teníamos Que dividir Le Pregunto a los amigos ¿Vamos por el campo? Ah que sos tan valiente Me dice Andá vos por el campo Y no Le digo Bueno Voy yo por acá Cortamos Llegaban 15 minutos Y En el camino Ellos se fueron Por el centro Como quien diría ¿No? Cuando yo estaba yendo Este Veo que viene la figura De los dos muchachos Que eran mis amigos ¿No? Ya Adentrando al campo Digamos Y Agarro y yo Me tiro en medio De los matorrales Porque era un campo Abandonado Prácticamente No había nada Campo Campo Todo Yuyo Árboles Lá Grande Entonces Yo me agarro Y me escondo En medio De los matorrales Y lo veía Los muchachos Como que venían Caminando ¿Sí? Venían caminando Y Pero no se acercaban O sea Yo veía el movimiento Como que venían Caminando Pero no se acercaban Me habré quedado Como Dos, tres minutos Y nunca se acercaron Entonces decido Seguir camino Ya Imaginate Que ya Ya en ese momento Ya Pensaba en otra cosa ¿Viste? Digo Pucha ¿Qué pasó? En medio De los dos campitos Había una calle Que tenía luz ¿No? Entonces bueno Yo atravieso la calle Y digo Me paro del otro lado Del campo A mirarlo Porque ellos Me seguían 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 por detrás Entonces acá digo Bueno Acá los voy a ver Cuando crucen el campo La realidad Es que yo lo veía A los muchachos Que movían O sea Se movían Como que Lo veía Que venían caminando ¿No? Sí Pero no se acercaban nunca No se acercaban nunca Entonces yo Me largo a caminar Sí Upa Pará Se cayó el cuadro Te quiero decir Se cayó Dijiste eso Se cayó el cuadro Otra vez acá en la radio Te largás a caminar ¿Y qué pasó? Me largo a caminar Y así como Quien dice De reojo Me doy la vuelta Pero ya estaban De este lado Hola ¿Me escuchás? Sí Bueno Ya habían cruzado La calle Que estaba iluminada Donde yo los quería ver Porque las figuras Si bien Eran de mis amigos Pero No les podía ver El rostro Sí Bueno La misma situación Ellos seguían moviendo Su cuerpo Como que venían caminando Pero no se me acercaban nunca Entonces yo digo Ya Imagínate Cagado en las patas Digo bueno Sigo caminando Cruzo el campo Y listo Justo antes de llegar Que ya lo veía El barrio Estaba todo oscuro Ya lo veía El barrio Donde yo vivía Escucho que dicen ¿Qué o? Me dicen así Entonces me doy la vuelta Y veo como que Las dos figuras Se largan a correr Hacia mí Pero De una manera ¿Cómo te puedo decir? Fuera de lo normal Si bien yo veía Que las figuras Eran de ellos Pero no No se movían De una manera normal Cuando uno corre ¿Vio? Sí Y Entonces agarro Y bueno Me asusté A tal punto Que di un Disculpa Me estoy temblando Porque me acuerdo Todo hoy Y es una cosa de loco Pero bueno Yo agarré Me hice para atrás Asustado Y me tropecé No sé con qué Y caí Me caí al piso Entonces me doy la vuelta Para poder levantarme Y salir Y siento que me dicen Te escapaste Me dice Levanto así la cabeza Levanto así la cabeza Y estaba A dos metros Del asfalto Ya donde empezaba El barrio ¿No? Y vos sabés Que cuando O sea Cuando me levanto Que levanto así La cabeza Estaba todo de día Todo de día O sea Había amanecido ya Pasó toda la noche Y vos no lo advertiste Y no eran tus amigos Esos ¿Qué era? No Mis amigos me estaban esperando Del otro lado En el barrio Porque estaban asustados De lo que yo no había llegado Y le agarré Y le comenté Lo que pasó Porque Si yo En ese momento Mi trauma era Que yo Si me paré Pero Cinco minutos Diez minutos Habré perdido Toda la noche En un campito Que lo cruzas Qué locura Y cuando Le comento esto A mis amigos Me dicen No, pero nosotros Te estamos esperando Hace rato Son las nueve y media De la mañana Y no hay una noción Del tiempo Imagínate Cómo quedé Desde ese momento Gracias por compartir Tu historia Che, gracias Perfecto Te mando un abrazo Bueno Vaya un saludito Para todos Gracias, chao Está en tiempo límite Bueno, lo dejamos contar El final Quédense con nosotros Ya venimos Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En La Pop 101.5 La noche Es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal Hola Héctor Y equipo de trabajo paranormal Bueno, esta historia Es la siguiente Estaba trabajando En la oficina Y prácticamente Ya era casi La hora de retirarse Y se había venido La mayoría Entonces Quedamos solamente Mi primo y yo Y me acuerdo Que vino uno más Y se metió Y yo estaba en mi box En mi prácticamente En mi espacio Y en mi mente Bueno, él estaba ahí En un momento Mi primo se despide Porque se iba a ir A hacer unos trámites Pero me dijo Que volvía Entonces yo digo Bueno, me quedo Y te espero En eso yo Sigo pensando Que estaba Este personaje Que había llegado Y bueno Escucho que En el otro lado Hay un movimiento De papeles Que va bien Que nada Que mueve cosas Entonces En un momento Como no llegaba más Mi primo Me voy a ir Entonces Me paso A la oficina De al lado Para despedirme De la persona Que había llegado Y no había nadie No había nadie No había nadie Metí oficina por oficina No había nadie Entonces dije ¿Qué era lo que escuchaba? ¿Qué se movía? Llamó mi primo Y me dice No, él se fue conmigo Vos te quedaste solo Y bueno Se imaginarán Que me fui de la oficina Lo más rápido posible Luego me entero Que en ese mismo lugar Donde yo trabajo Actualmente Antes era un gimnasio Donde una persona Se murió Quemada En uno de los ascensores Así que Nada Y su alma Supongo que sigue en pena Dando vueltas por ahí Porque cada uno De los que trabajamos En ese piso Hemos tenido nuestra Experiencia paranormal Así que Muchas gracias Por escuchar Saludos WhatsApp 11 2784 1073 Manden sus audios O te metes En el WhatsApp paranormal Fijate La foto de perfil Que tenemos Entra la foto de perfil Captura la pantalla Capturate nuestra foto de perfil Y reenvíala A tus contactos de WhatsApp Y a tus grupos de WhatsApp Pediles a ellos Que hagan lo mismo Que tus contactos Reenvíen la foto A sus contactos 11 27 84 1073 ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Hola ¿Estás ahí? Hola ¿Bueno? ¿Estás ahí? Paranormal Hola Héctor Buenas noches Bueno Mi historia Pasó en la ruta 14 Justo en el puente Ceiba Una noche veníamos con mi hermano Mi cuñada Desde ese entonces Con mi señora Y una tía de ellas Íbamos andando El auto Vibra todo el auto Como que si algo pasara Mi hermano se detiene a un costado Se baja El auto queda en marcha En un domingo lluvioso Pasada la medianoche Bueno Entonces levanta el capó Él baja de su lado Yo estaba sentado atrás a la derecha Me bajo Nos ponemos a ver el motor A ver si había algo flojo O una pata de motor O algo Y en ese momento Yo estaba al lado de la banquina Parado Al costado de la banquina Y pasan dos personas Vestida Caballero de smoking negro Antiguo Y ella con un vestido Celeste Antiguo Yo estaba agachado en el motor Y veo que pasan a mi derecha Sobre la ruta Caminando En ese momento Como que no le di importancia Simplemente Como que sentí Y vi que pasaron Esas dos personas No le di importancia realmente Bueno El auto quedó en marcha Siguió tranquilo No nos veía nada raro Nos subimos al auto Cuando avanzamos Unos 20, 30 metros Esas personas desaparecen Y se armó como un silencio Adentro del auto Nadie decía nada Hasta que yo digo O yo estoy loco O fui el único Que vio pasar Esas dos personas Bueno Y realmente Ahí habló la tía De mi mujer Y me dice que sí Que realmente Que los vio Que la vio que era un vestido Acampanado abajo Todo celeste Y él Lo vio de espalda Con un smoking negro Y la había visto Mi cuñada Y mi mujer También vieron lo mismo Pero cuando arrancamos El auto Desaparecieron ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Buenas noches Mi nombre es Miguel Hola Miguel ¿De dónde? De Florencio Varela Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Yo quería contar Dos Dos cosas paranormales Que me pasaron Íbamos recorriendo En el móvil Con mi compañero En una calle Descampada Y bueno La calle se cortaba Entonces teníamos que Hacer marcha atrás Al realizar Marcha atrás En lo que es la parte De la caja Se nos aparece Una silueta Una señora Vestida de blanco Bueno Dimos Y cuando Quisimos Verla de frente Esto Esta silueta blanca Una señora Una persona Había desaparecido ya ¿Apareció y desapareció? Y bueno después Desapareció así De la nada Dios ¿Algo más te pasó? Y después Estuve en un centro De salud cuidando Soy personal policial Estuve cuidando Un centro de salud Y me vienen A traer el libro De presentismo Un compañero Y al ingresar Me dice Que había visto Una señora Vestida de verde Con el pelo blanco Con el pelo En la cara Y Y un vestido verde Largo Bueno yo Firmé el presentismo Se fueron Mi compañero Y cuando me di vuelta Estaba atrás mía Para la misma persona Que era mi compañero Bueno a todo esto Me quedé asustado Y me metí a uno de los consultorios Y me quedé ahí adentro Pensando Pensando bueno No salgo hasta que se haga de día Yo trabajo de noche Y bueno Y bueno a todo esto Afuera 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 del consultorio Se empezaron a mover Las sillas de recepción Se empezaron a mover Solas Y de repente Me empiezan a querer Empujar la puerta Me empiezan a empujar La puerta Y bueno Me puse el chaleco Abrí la puerta Cerré los ojos Y me fui Me fui del centro De salud Hasta que Llegaron mis compañeros Bueno eso fue todo Lo que me pasó Así paranormal Un saludo para mi compañero El Florencio Varela Que escucha la radio Gracias che Un abrazo Abrazo grande Chau chau Estamos en vivo Son historias Verdaderas Inreales Hola Héctor Soy José de Lanús Te comento Soy seguridad Hace 20 años En un edificio De oficinas En pleno centro El encargado de guardia Me manda con otro nuevo Para que le enseñe La recorrida Subíamos al ascensor Hasta el piso 13 Y de ahí Bajábamos por escalera Revisando si había Alguna puerta abierta O alguna máquina Encendida Mi compañero Primer trabajo Recién casado Me hablaba De su esposa En el piso 3 Me olvidé De comentarle algo Pasaban cosas Y ya en el piso Se siente detrás nuestro Una voz femenina Que pregunta la hora Eran las 2 58 AM Mi compañero Se da vuelta Yo tenía que decirle Que no le debo Lilla a nada Al darse vuelta No sé lo que vio Yo nunca me daba vuelta Pero salió corriendo Fue al vestuario Tomó su ropa Y se fue Nunca más Se lo vio en la empresa El encargado me levantó En peso por no avisarle Luego de 2 años Escuchando a Margarita Así le decíamos Porque nunca me animé Porque nunca me animé A darme vuelta Siempre aparece Y pregúntala ahora Ahora se la decimos Pero nunca nos damos vuelta Es una fantasma Inofensiva Buenas noches ¿Cómo estás? Esta noche te escuchamos Anoche te descubrimos Y escuchamos La radio Bueno Te quería contar una historia Yo me llamo Fidel Soy formoseño Esto pasó muchos años Cuando yo tenía 17 años En Formosa Venía de una fiesta patronal Y en la fiesta patronal Es un baile de santo Que se hace En el campo Y en esa época Estoy hablando en el 73 74 En el año 1974 75 aproximadamente Nos movíamos todo a caballo Y bueno Yo venía de la fiesta patronal Que había un baile Con candil Que se le llama Sol de noche Que nosotros le decíamos Lámpara allá Bueno Y venía por el monte Por la picada Y es un camino eso En el medio del monte Se le llama picada Bueno Y de repente Se me terminó el camino Me quedé en el medio del cardal Y Y si me manea el caballo Entonces Claro Yo quería salir Y mi caballo No se podía mover Entonces Yo tenía un puñal Me bajo del caballo Y le hago la cru Le clavo una tierra Al puñal Y le hago la cru Y ahí como que se desata el caballo La manía Y ahí seguí Seguí camino Llegó a casa Era una picada Más o menos Aproximadamente Mil metros De larga Entre el medio del monte Y bueno Llegó a casa Y cuando estaba llegando A mi casa Ahí recién me asusté Bueno De sencillo el caballo Lo doy a tomar agua Y le largo en el piquete Para que vaya a pastear Y Y me voy a dormir Y el otro día Le cuento a mi viejo Y a mi hermano Lo que me había pasado Y eso son Historias que pasan en el campo Nosotros le decíamos Que son por a eso Viste Allá Y después Este En otra oportunidad También fuimos Eso éramos Como siete o ocho muchachos Todos pibes Teníamos Dieciséis Diecisiete Dieciocho años Aproximadamente Íbamos todos a caballo Otra fiesta patronal Y veníamos Por una ruta Nueva Que se hizo Y Y cerca de la ruta Había un monte Y ahí por un árbol seco Había Este Como Pareciera Todo iluminado El árbol Como Luce Así De 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 Cosa De Arbolito de Navidad Y según eso Nuestros padres Nuestros abuelos Decían que era Que ahí había Que ahí había Que se cortó Ahí No Se cortó justo Ahí Ay 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 Volve a mandar un audio Por favor Paranormales ¿Eh? ¿Quién habla por teléfono? Hola Buenas noches Hola Buenas noches Buenas noches Beatriz 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 Te escuchamos Escuchamos tu historia Sí Bueno yo Me pasó esto Cuando tenía 17 años Hoy tengo 67 Nunca lo quería contar Porque tenía miedo Que nadie me creyera Entonces llegaron ustedes Justamente Para contarles Mi Lo que me pasó Bueno esto pasó En Mercedes Yo A mí me crió Mi abuela Este Entonces Ella falleció Entonces nosotros Todos los días Con mi prima Liliana En ese momento Yo tenía 9 años Y yo tenía 17 Íbamos todos los días En bicicleta al cementerio Y era lejísimo El cementerio Lejísimo Bueno pero Era tanto Lo que yo extrañaba A mi mamá Que Yo me parecía Que me quedaba Bueno Llegábamos Íbamos cerca Del cementerio Estábamos llegando Y de repente Se empezó a venir A poner oscuro Negro Empezó como A refusilar Como truenos Como medio tétrico ¿No? Y estaba Nos faltaban Como 10 cuadras Para llegar al cementerio Bueno Empecé apurada Apurada En bicicleta Llegando Bueno Llegábamos al cementerio Apurada Yo corriendo Y cada vez más oscuro Cada vez más negro Se ponía Yo quería llevarle Las flores A mi abuela Llegamos No había nadie Éramos las Dos únicas Personas Que habíamos En el cementerio Era un pasillo Largo Para llegar Hasta A tumba De mi abuela Y entonces Se escuchaban Como un gato En este momento Está gritando el mío Como un gato Que gritaba Entonces Entonces llegamos Y de repente De repente Empezamos a escuchar Empezamos Porque ella también Lo escuchó Muchos chicos Que venían corriendo Por ese pasillo largo Muchos chicos Que venían corriendo Y se reían Y gritaban Y se reían Entonces Es como que nosotros Ya como estábamos Asustadas En ese momento Nos pusimos Como un poco Más tranquilas Porque digo Bueno Hay gente No éramos Las únicas Que estábamos Entonces cuando Se pararon De repente Se quedó Todo en silencio Imaginate Que estaba todo Negro El cementerio Y se quedó Todo en silencio Entonces nos miramos Con mi prima Liliana Me acerco Nos vamos Para el lado Del pasillo Donde están Donde se escuchaban Todos esos chicos Que se reían Ni gritaban Ni jugaban Miramos No había nadie No había nadie Éramos nosotras Dos solas Ni un alma Nos miramos Yo la miré A ella Me imaginó Que yo estaba igual Ella estaba blanca Que se desmayaba Y supuestamente Yo estaba igual Se sintió Un grito fuerte Como un gato No sé lo que era Bueno Yo lo agarré Y justo En ese momento Miro Y viene una señora vecina Justo de la vuelta De mi casa Nos volvió el alma El cuerpo Nos fuimos al lado De ella Y nos agarramos De la mano Hola Y nos fuimos A la calle Bueno Eso toda la historia Que no sé No entendí hasta el día De hoy ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Qué situación que vivieron Te mando un beso Betty Gracias por estar con nosotros Muchas gracias Por escucharme Adiós Gracias 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 Todo el país Con la noche paranormal Y vos ¿Desde dónde nos escuchás? Métete en el whatsapp Y escribí la palabra Vivo Envíala al 11 27 84 1073 Vivo al 11 27 84 1073 En Instagram Está el video Del fantasma Del fantasma de la novia En la tumba Te invito a verlo Arroba Pop Radio 101 5 Entra a Instagram Arroba Pop Radio 101 5 Deja tu comentario Etiqueta a tus amigos O amigas Compartí el video En tus historias Si me querés seguir a mí Yo soy Arroba Héctor Locutor Ok En Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Síganme Si están en vivo Con nosotros Héctor Buenas noches Mi nombre es Gabriel Ya he llamado Por otras historias Y han salido al aire En más de una oportunidad Yo ya te había contado Anteriormente Este mismo año Que mi abuela Había vencido el COVID En el hospital Argerich Y que se le había aparecido Un hombre con un sombrero negro Justo Creo que el licenciado Las Heras Había estado hablando Sobre el caso Porque justo había expuesto Mi caso Y él estaba en ese momento Allí En ese momento Bueno Mi abuela hoy Está en una residencia Hace uno o dos días Hablando conmigo por teléfono Me contaba Que el mismo hombre Que había visto En el hospital Se le había aparecido A la noche En la habitación Pero la habitación De la residencia En donde se encuentra ella En este momento Y que varios viejitos Ya también la habían visto Que no estaba pasando Esto anteriormente Pero sí ahora Y hablando con una de las Mujeres que trabajan En el lugar Me dicen que es muy habitué Que a los ancianos Se les aparezca Un hombre Con una galera O un sombrero negro Y que muchas veces Lo que ocurre Es que las personas Después de vivir Este evento Esta aparición Fallecen al día siguiente Los ancianos Muchos fallecen Al día siguiente O esa misma noche Es como que Yo se voy a la conclusión De que mi abuela Evidentemente O está Dios en el medio O no sé Porque ya se le apareció Fácil Unas dos o tres veces Y ella sigue acá Con nosotros ¿No? La entidad siempre Dice como Vamos Y ella grita Y dice que no Y dice que no Les mando un saludo Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy ¿Quién habla por teléfono? Hola Hola, buenas noches Yo soy de San Martín Te habla Hola Yoli Bienvenida Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno, mira Me llamó la atención Que ella me miraba fijamente Si bien yo estaba No estaba de frente Estaba a un costado Entonces empiezo A caminar Hacia el otro lado Y me perseguía Con los ojos Fue muy grande Llamé a mi esposo A mi mamá Que en ese momento Estaba ahí también Todos vimos lo mismo Eso Esa noche Prácticamente No dormimos Era víspera Del día de los muertos Ella Había fallecido Mi abuela Al día siguiente Continuaba Incluso han venido Vecinos a verlo Tanto es así Que nos preocupaba Y mi hermana Que era misionera De la iglesia En Caseros Habló con el sacerdote Y dice que Generalmente Suele pasar Cuando el alma No encuentra Reposo ¿No es cierto? Que hiciéramos oración Trendiéramos vela Y que bendijéramos Muchas veces El cuadro Eso lo hicimos Y aparte Fue anotada Para una misa Al día domingo En nombre de ella Hicimos todo eso A partir de ahí Nunca más Incluso todavía Tengo el cuadro De ella Nunca más Nos volvió a perseguir Con la mirada Pero fue Te digo Muy terrorificante Como quien dice ¿Qué te parece? Sí, sí Eso me pasó Yo te digo Hace unos cuantos años Pero todavía Pero todavía lo mantengo En mi memoria Che, te agradezco mucho Contar la historia Jolie No, por favor Gracias a ustedes Y lo sigo escuchando Gracias, un beso Otro para ustedes Chao ¿Quieres salir al aire Su muerte? Y nos despedimos Y nos despedimos La conexión siguió así Aún muerta Yo notaba su presencia Nunca la vi Era una sensación Hace cinco años Hace cinco años Yo estaba en la costa Y vienen a visitarme Mis viejos Nunca lo habían hecho Ya que no querían A mi pareja De ese momento Ellos volvían De estar De vacaciones Al día siguiente Mi padre Se descompone Lo llevamos de urgencia Al hospital Casi muere Yo sentí Que mi abuela Lo protegió Buenas noches Para todos Soy María Mi historia es esta Mi hermano mayor Falleció en mi casa Lo velamos ahí Hubo muchas noches Seguidas Que se abría La canilla De la mesada Que las sillas Se corrían Mi mamá veía Una sombra Que cruzaba el comedor A toda velocidad Cuando mi hija Se quedaba a dormir En lo de mi mamá Ella veía A un hombre Al igual que mis hermanos Que merodeaba la casa Un día Mi mamá Acostada Le habla A esa sombra Que pasó por el comedor Le dice Si sos vos Vení Acostate Al lado mío No te tengo miedo Acostate Mi mamá Estaba acostada Y siente Alguien Que se acuesta Al lado de ella Y siente Una cosa fría Que la abraza Y mi madre Le dice Hijo Estás frío Te amo Te amo papi Descansa en paz Desde esa noche No pasó nunca Nada más Mi historia es Real Hola Hola buenas noches Soy Beatriz Quiero contar mi historia Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Fernando Estamos trabajando En el turno noche Y te escuchamos Bueno Yo particularmente Te escucho Desde hace Hace años Y por un compañero Ahora Te empezamos a Escuchar nuevamente Todas las noches Sabes que Paso a contarte Mi historia Mi relato Pasó Días después Después de que falleció Mi viejo Me quedé muy mal Realmente me quedé Me quedé muy mal Después de su muerte No podía querer verlo En un cajón Encima Iban a cremarlo Después terminaron Velándolo Y bueno Días después de que De que falleció Mi viejo Lo sueño Me había quedado muy mal Lo sueño En el living De la casa de mi vieja En su mejor momento Estaba gordito Estaba lindo Estaba espléndido Y estaba mirando Una película de Cowboy Que eran las que A él le encantaban Y me sueño Él estaba en su lugar Tenía un lugar determinado En la mesa Estaba mirando la tele Me sueño yo sentado Enfrente de él Me mira Se sonríe Me extiende la mano Le doy la mano Y nada Me aprieta la mano fuerte Y me dice que Que esté bien Que no le gusta Que verme llorar Y que él está Él está tranquilo Nada Me puse Me puse a llorar Y le pedí Que me cuidara Que me guíe Y nada Después cuando me desperté Sentí Sentí como un alivio Importante Pero bueno Nada No sé si realmente Vino a despedirse Fue un sueño Fue No sé Algo que Quise que pasara Pero bueno Esta es la historia Que tengo Quiero creer Que vino a despedirse Hay sucesos Que no podés explicar Pero sí contar Mándanos tu historia Por whatsapp 11 2784 1073 La noche paranormal Como te lo prometimos En la venta Hoy hablamos de La verdadera casa De la película El conjuro Que está puesta En venta Como te contábamos También con fantasmas Incluidos Te lo pregunto Lo dejo En tono de pregunta En 2019 Cuando Jane Y Corey Hazen Compraron la casa De Rhode Island Que se hizo famosa Por tremenda saga De James Wan Inicialmente Comienzan a quedarse En una de las habitaciones De la planta baja Pero al principio Tenían pensado Un corto tiempo Y después Se quedaron Cuatro meses James Wan Al estar asustado Estaba aterrado En realidad Dijo que Escuchó Por primera vez Una señal De espíritus Que no dejaban De molestarlo Ni a él Ni a su esposa Y efectivamente Una entidad oscura Aparece de repente En la puerta Para mirarlos En un principio No les dio miedo Recuerda Hazen Dice Una vez que nos dimos cuenta De que ambos Estábamos despiertos Y ambos Los vimos Desapareció Desde ese momento El matrimonio Dice que se ha conectado Muchas veces Con diferentes espíritus De la casa Y han construido Un negocio Que permite A los investigadores Paranormales Pasar La noche En la propiedad Que miedo ¿No? Ya sabes Que vas a vivenciar Cosas que de repente Vos que estás Escuchando este programa No estás preparado ¿No? Vas igual Con un nivel De conciencia Apto para recibir Todas estas situaciones Paranormales Sin embargo Han llegado A un punto De inicio En el que Finalmente La pareja Decide vender La casa Con fantasmas Incluidos Con hechos Paranormales Incluidos Se vende A un millón Doscientos mil Dólares Así Está cotizada En la actualidad La casa Está ubicada A unos 40 minutos De la pequeña ciudad De Harrisville Rhode Island Estados Unidos Y tiene un terreno Edificable De 34 mil Metros cuadrados Construida Con tablas De madera Oscura Y desgastada La casa A ver No es una cosa Que vos digas Que locura Me fascina Comprarlo Salvo que supieras Esta historia ¿No? La casa Como decir Te transmite El aura De una vivienda Que atrae Fantasmas Que atrae Situaciones Extrañas En el interior Hay velas Hechas a mano Puedes encontrar Manojos De hierbas secas Y una escalera De madera Sin terminar Que lleva Un gran sótano Con paredes De piedra La estructura Original Fue construida Alrededor De 1736 Pero apareció Por primera vez En los registros En 1836 Wow ¿Qué pasó En todo este tiempo? La pregunta Queda Sin respuesta La casa Fue conocida Por los aterradores Sucesos Ocurridos En la década Del 70 Cuando la familia Perrón Se muda Con sus cinco Hijas Experimentaron Encuentros Fatales Desgarradores Terribles Y según Kate Johnson Un investigador Paranormal Él también Acredita Haber sido Testigo De varios Sucesos Paranormales Incluso Te voy a contar Presenció Como una De las hijas Es golpeada Con una cachetada Por una entidad Invisible Incluso Ve también Un género Volando En la pared Del granero Que casi Decapita A la madre Realmente Escalofriante Más tarde Los Perrón Solicitaron Ayuda A los famosos Investigadores Paranormales Que te contaba Ed Y Lorraine Warren Mi creencia Personal Dijeron Es que Allí Hay un Demonio En 2013 Se estrenó Expediente Warren El Conjuro Que se filmó En Carolina Del Norte A pesar de que La Casa Real Está ubicada En otra zona La antagonista La antagonista De El Conjuro Es Pacheva Sherman Una bruja Que asesinó A su bebé Pero los Heysens Dicen que no han Encontrado Ninguna Evidencia De que Esa historia Sea cierta Esta supuesta Bruja Es un personaje Histórico Enterrado En el cementerio A unos 6 kilómetros De distancia De la casa Pero Después de una Larga Y extensa Investigación Aparentemente No pueden relacionarla Con acusaciones De brujería O acusaciones De asesinato Bathsheba Es un misterio Declara Corey Cuando compramos La casa Pensamos en Sumergirnos Y conocer La verdadera Historia Corey La dama De la casa Dice que nunca Ha sentido Ninguna Presencia Maléfica En la casa Podríamos decir Ella y su marido Creen que los Fantasmas Provienen De la guerra Del rey Felipe Que el Luchó entre Tribus Nativas Americanas E inmigrantes Ingleses En la zona Desde 1675 Hasta 1676 No hay ruido Ni contaminación Lumínica Dijo Jen Es tranquilo Sentarse En el Porche Trasero Y pasar Una agradable Velada Escuchando el Arroyo Y los Animales No sé Yo diría Que es real En esta época En la que ves Basado en Hechos Reales Será real Estás interesado En la casa Del conjuro Te pregunto A vos Que estás Escuchando En este momento La noche Paranormal Crees En esta historia ¿Cuánto pagarías Vos Por vivir En una Verdadera Casa Embrujada Comprarías Esta casa De la película El conjuro Tal vez Sea solo Para fanáticos O tal vez Sea para vos Amigos De la comunidad Paranormal Contalo Si la comprarías Si vivirías Si tendrías Una experiencia Nuestro Whatsapp Paranormal 11 2784 1073 Me estaba Frantic Tengo 5 años Una vez Estaba andando En Biti Después Había Dos nenas Con un viejito Después Lo volví a ver A este viejito Y a las dos nenas Y después Había una nena Que te hizo grande No tenía Ninguna porción Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rosy En la Pop 101 5 Esta noche No duerme nadie Héctor Rosy En la Pop 101 5 La última La última que me pasó Es en la fábrica En la que estoy trabajando Hay dos entidades Acá Una es una mujer Que se pasea Por la fábrica La otra Dicen que es El antiguo dueño El padre Del dueño actual El cual En ocasiones Si No estás haciendo bien Tu trabajo Se Se te queda mirando Se te para al lado Y se te queda mirando Hasta que Percibiste Está ahí En este momento Creo que están Dando vueltas Por aquí Tengan cuidado Héctor Rosy En la Pop 101 5 Vamos a Uruguay ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo te llamás? Soy Noel Noel Bienvenida Noel Primero te pregunto ¿Cómo descubriste el programa? Por Por Instagram A ver Que seguías a la pop ¿Me seguías a mí? Sí Sí, porque yo escucho El programa de las 12 De De Claudio Sí Ajá A veces sí A veces sí Y entonces Te enganchaste con nosotros Sí, me encanta Me encanta Todo este tipo de cosas Me encanta Me apasiona ¿Y viviste alguna historia Para contarnos? Sí Este Nosotros Acá somos De Carmelo Capaz que mucha gente Conoce Estamos a dos horas Lancha A Tigre Este Bueno Mi hermana Alquilaba una casa En pleno centro En 19 de abril Que es la calle principal Que tiene Carmelo Y es una de esas casas Antiguas Donde tienen Como entrada de luz Se dan cuenta De las puertas Este Muchas puertas adentro Que como que Cada cuarto Tiene puertas Que se abrían Casas viejas Este Yo tenía Más o menos 20 años Que cuidaba A mi sobrino Que era bebé Este Nunca me gustó Esa casa Era como fría Una casa grande No me gustó nunca Y un día Me dejaron A cuidarlo de noche Él era bebé Porque tenían Un cumpleaños De 15 Y estaba Redormida Y por eso De las 3 4 de la mañana Algo que Me despierta música A todo volumen Y me levanté A gritar Que el bebé Estaba durmiendo Y no había nadie La radio De estar apagada Se prendió A todo lo que da A todo lo que da Y me repetía Max Max Que es el máximo De volumen Y la tuve que Desenchufar No me creían Cuando volvieron No me creían Que es lo que me había pasado ¿Y vos con qué Hecho asociás Este evento? ¿Cuál es la relación Que encontrás? Yo pienso Que como En una casa antigua Acá Tanto en muchos En muchos países Se estilaba El mismo En la casa De mis padres Que cuando alguien Fallecía La velaban Ahí en el lugar Pienso Pienso que puede haber Muchas almas Ahí dando vuelta Porque murieron Ahí en el lugar ¿Y quedaron las energías? Yo para mí Sí Y muchas cosas pasaban Y se me cambiaban Los canales Y yo decía Pero le es el control Y le pegaba ¿Viste? Eso de día Y siempre de noche Nadie quería ir a la cocina De noche Era tan espantoso Porque yo sentía Siempre algo Que me corría Como que me observaban En la cocina Dios mío Qué Qué sensación horrible ¿No? No porque Claro Porque yo Como que le trabajaba De niñera a mi hermana Y no Era Era incómodo Estar en ese lugar Yo después que salía De esa casa Era otra persona Viste como Bueno Lo que dice Noel Le cuento a la gente También Noel Vieron como hay lugares Que nos bajan Nos chupan la energía Nos tiran para abajo Y una vez que salís de ahí Volvés a vivir Mi cuñado Igual que vivió ahí Nunca nos creyó A nosotros Y yo le decía Pero José Se llama mi cuñado Me pasó esto y esto Y él no creía Y mi hermana Sí sentía Lo mismo que yo En la cocina Qué bárbaro Che Gracias Noel Por estar con nosotros Toma un beso Muchas gracias a ustedes Gracias Gracias Estamos en vivo Noche de lunes Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Si quieren Dar su presente Vamos a sortear Otro libro De la noche paranormal Porque te lo mereces vos Tuitea todas las veces Que quieras Numeral de 20 a 24 Pop Radio Si querés hablar En vivo conmigo Escribí la palabra Vivo Y envíala Al 11 2784 1073 11 2784 1073 Salís al aire En vivo Y me contás Tu historia Día 11 2784 1073 Llegó el momento Suban el volumen Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral de 20 a 24 Pop Radio Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno En esta super noche De lunes Numeral De 20 a 24 Pop Radio Todos en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Pero antes En vivo ¿Quién habla? Buenas noches Hola Graciela ¿Cómo te va? Hola Graciela ¿De dónde sos? De Villa Luro Cerca del club De Belezar Bienvenida Graciela Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Entre tantas Historias de oscuridad Puedo contar Una historia Sobrenatural Pero de luz Hay que llevar la luz A las tinieblas Me encanta La historia es así Le pasó a mi abuela Mi abuela Tuvo a mi papá Cuando tenía 15 años Eran del Líbano Mi papá Era un bebé Que en un momento Se enfermó muy mal Estaba helado Como muerto Y la abuela Se fue con su suegra A lo alto De una iglesia En la montaña El camino de piedras Ella fue descalza Como un símbolo De humildad Ante Dios Lo hizo eso ¿No? Como un sacrificio Y le dijo Te pido por favor Que sanes a mi hijo Lo puso en el altar Por favor Pero si es tu voluntad Y no había nada Para ungirlo Y la verdad Que estaba la iglesia Solitaria Y en un momento Ella y la suegra Sintieron un trueno Que partió Parecía El ambiente Terrible Algo que las hizo estremecer Que se abrazaron Con la criatura Ahí ¿No? Ellas dos Y resulta Que en un momento Había una lámpara De aceite Que estaba seca Y empezó a girar Como enloquecida Y la abuela Tomó el aceite Y se lo pasó A mi papá Entonces el chico Empezó a recuperar El color Empezó a llorar Después quería comer Entonces Un día Mi abuela Le dijo a mi papá Mira Pasó este milagro Con vos Cuando eras chico Así en la montaña Nunca me lo voy a olvidar Porque fue increíble Además ¿No? Algo increíble Pero para el que tiene fe Nada es imposible ¿No? Ella lo hizo con fe Lo pasó Y fue real Y mi papá Siempre me lo contó Incluso estaba Santa Rosa de Lima La imagen Y la abuela Le dijo a mi papá Que la patrona De él O sea O la salvadora O la madre espiritual De él Era Santa Rosa de Lima Y pasó eso así Fue algo increíble Porque siempre me lo contó Mi papá La hermana de él Mi tía Gracias por compartirlo Con nosotros Graciela Te mando un beso A vos también Héctor Rossi ¿No? Sí Qué lindo programa Que tenés ¿Cómo nos descubriste? ¿Cómo nos descubriste? Y porque los escucho Viste Todas las noches Y me encanta Viste También escucho Un misionero En otra radio Que es un misionero libre Que también es muy bueno Pero escucho las dos cosas Viste También tengo un amigo Que en algún momento Te voy a contar Bueno Él dice haber sido El amante despechado Que en un momento Mató a Felicitas Guerrero Porque él recuerda Su vida anterior Ah Qué interesante Pásame el contacto Escribinos Para que lo contactemos Sí Sí Te voy a tener que Dije Él No sé si querrá Pero viste Yo tengo el teléfono Pero él estuvo En un grupo de la PES Es el grupo paranormal ¿No? Sí Y bueno Dice que cuando él acude A la iglesia Y me mostró la foto En el teléfono Se hacía Una imagen Como de mujer Toda iluminada De blanco Allá al lado de él Y de los parapsicólogos Era increíble Qué locura Bueno, sí Y él la siente siempre ¿Eh? Sí, sí Pero consultáselo Si está de acuerdo Estaría bueno hablar con él Sí, sí Porque yo el teléfono De él lo tengo Se lo voy a consultar Se lo voy a consultar Gracias, Graciela Sí, porque él incluso Mandó el mensaje Por las redes Y le escribió Un montón de gente Que les había pasado De recordar su vida anterior Claro, bueno Por eso es muy interesante Para hacerlo como un tema central A alguno de estos programas Te mando un beso grande Un beso grande, Héctor Gracias Me alegro de oírte Y sí, me encanta el programa Muchas gracias Gracias por estar ahí Un beso Un beso Gracias Chau Estamos en vivo La noche pop especial paranormal Gracias Gracias porque llegaron los ratings Y estamos muy bien Subimos un montón de puestos Subimos cinco puestos Pop Radio subió cinco puestos Del lugar en el que estaba Y estamos ya llegando al número cuatro Al puesto número cuatro Entre las cuatro radios más escuchadas De la noche En la República Argentina Y somos el programa Que ya entró al top five De los programas más escuchados De la noche en el país Vamos por el puesto uno Queremos ser lo más escuchado De la franja horaria Seguí contándole a todo el mundo Que de veinte a veinticuatro Vos escuchás la pop Suban el volumen Historia central Estreno En el aire Esta es La historia real de La muerte Del sudor de la frente En primera persona Me llamo Gabriel Soy paramédico Lo que voy a contarte Es una de las anécdotas Más extrañas Que pudieron sucederme A mi amigo Víctor Y a mí Él tiene años Trabajando para la empresa En la que estamos los dos Él era en ese entonces El encargado de recoger Los cadáveres De la misma escena En la que yo Debía levantar heridos Y tratar de ayudarlos Aunque en algunos casos No se podía Y fallecían Además Víctor era médico perito Y también trabajaba Para el poder judicial Así que acelerábamos Los trámites A la hora de levantar Los cuerpos Que no sobrevivían Lo hacíamos de noche Imagínense Lo que era Nuestro trabajo Desde el viernes Por la noche Hasta el domingo Al mediodía ¿Se lo imaginaron ya? Bueno Era el doble De peor Hace algunos años Hubo algunos problemas Con unidades Por lo que tuvieron Que pedirnos El favor De transportar Los cadáveres En la ambulancia Que teníamos asignada Para nosotros La primera Que nos tocó Aquella noche Era una chica Que había fallecido En un accidente Vehicular en Constitución Su pequeño cuerpo De un metro cincuenta Aún olía a alcohol Por lo que dedujimos Que debería estar ebria Cuando su cuerpo Salió disparado Por el parabrisas Del escort Cayendo a unos seis metros Del auto Después de haber Impactado contra un poste Tenía fracturado El cráneo Y el cuello Arqueado Antinaturalmente Mostraba Que evidentemente Las vértebras No soportaron La presión Y el traumatismo Falleciendo Instantáneamente Les pido a ustedes Que por favor Nunca Dejen de usar El cinturón De seguridad Puede salvarles La vida Evidentemente No había nada Que pudiéramos Hacer Esta chica De 20 años Estaba naturalmente En el piso Y con esa mirada Perdida en el vacío Que solo los muertos Pueden tener Si no fuese Por todas esas lesiones Uno juraría Que estaba descansando Tranquila Se la revisó Por protocolo Pero no presentaba Signos vitales Su mirada Era fría Y perturbadoramente Tranquila Yo sentía Que al mirarla Ella Te regresaba la mirada Aunque no parpadeara Solo le faltaba Responder Lo que no haría Nunca Porque nadie Con esas fracturas Y sin signos vitales Puede hacer La cubrimos Con una manta Para poder esperar El pelitaje Llegó Víctor Que estaba fumando Un pucho tranquilo Y procedió A levantar el cuerpo Siempre me sorprendió Lo inimutable Que fue ante la muerte Junto a otros policías Se la embolsó A la chica Y nos pidió Que la lleváramos A la ambulancia Subió a la unidad Y fuimos En rumbo A la morgue A llegar Descargamos Y colocamos En la plancha A esta chica Víctor me dijo Que podía quedarme Si quería Que no había problema Comenzó a preparar Los instrumentos E inspeccionar El cadáver Esta era Mi primera vez En una autopsia Y Víctor Estaba trabajando Sobre el cuerpo Como si simplemente Preparase una ensalada De lechuga Y tomate La chica Identificada como María Jimena Perdón pero no voy A dar el apellido Tenía moretones Y cortadas Hechas por el impacto Con el parabrisas Las vértebras cervicales Se habían destrozado Y presentaba Varias fracturas En los huesos frontales Y parietales Del cráneo Víctor Iba avanzando En la necropsia Y cuando llegó A los pulmones Tras hacer una apertura Del torso En forma de Y Se detuvo Algo no se sentía bien Una extraña sensación En el ambiente Le erizó la piel Su mano izquierda Estaba en el pulmón De la chica Y la derecha Con el bisturí En la mano La mirada de Víctor Estaba fijada En el pulmón Con miedo Apretó el cuchillo Y continuó Con el procedimiento Cuando llegó A la laringe La vio al rostro María Jimena La muerta A la que se estaba Realizando la autopsia Estaba con los ojos Abiertos Víctor se los había cerrado Pero igual de impasible Que antes Me dijo Que los cuerpos Recién fallecidos Suelen tener Movimientos involuntarios Le cerró los ojos Lentamente Y prosiguió Cuando le tocó Revisar el cráneo Le tapó la nariz A la chica Y empezó Por cortar El cuero cabelludo El cráneo Se movía suavemente Mientras Víctor Trataba de fracturarle Las partes Que aún no estaban rotas Víctor estaba haciendo esto Cuando notamos Que la chica sonreía Con los dientes Levemente expuestos No podemos seguir Con el procedimiento Gabriel Me voy a buscar Al doctor Arviso Dijo Y salió del lugar Cuando llegó El otro médico perito Le comentó Lo que había pasado Y ambos Fueron a la sala Donde yo estaba La chica estaba ahí Sin expresión alguna El doctor Le dijo a Víctor Que solamente Lo había imaginado Que no pasaba nada El doctor Arviso Se puso los guantes Y prosiguió Cuando terminaron Con lo esencial De la autopsia Ellos se movieron Hacia la cabecera De la camilla Y yo seguía los pies Al regresar Al cuero cabelludo En su lugar Se dieron cuenta Que el cadáver De María Jimena Los estaba mirando A cada uno Con sus ojos ciegos Bien abiertos Aunque estaban parados En la otra punta De la plancha Nos miramos Y hubo un silencio Entre nosotros tres Hasta que yo lo rompí No me jodan Esto es un reflejo Del cadáver Le dije Cerraron el cuerpo Y terminaron De llenar Los formularios Correspondientes Yo miraba Mientras tanto A la chica Quería ver Cuando hiciera El siguiente movimiento No podía ser Que fuese Simplemente Algo orgánico De un cadáver Se fueron A dejar el informe En un archivo Y yo los acompañé Cuando regresamos Nos dimos cuenta De que el cadáver Estaba sudando Si sudaba Sobre todo su rostro Parecía que solamente Su cabeza Hubiera estado En un sauna Intenté limpiarlo Y fue ahí Cuando el doctor Arbizu Que estaba justo Al lado mío Me dijo No la limpies Pibé No le quites El sudor La oxisa No quiere irse sola Si la limpian Ustedes al rato Se van a empezar A sentir mal Déjenla así Sudada Ella está buscando A quien llevarse Ya contactamos A la familia Así que algún pariente Va a venir Y la va a limpiar Es mejor que sea Uno de ellos Quien la acompañe Con Víctor Nos quedamos callados Y no hicimos nada Más tarde Llegaron sus padres Llorando Fue terrible verlos Al tener que reconocer El cadáver Cuando el doctor Arbizu Les mostró el cuerpo Víctor y yo Nos mantuvimos En silencio Al final del reconocimiento El papá De María Jimena Fue quien limpió El sudor Del cadáver Al fin y al cabo María Jimena No se iría sola Según el doctor Arbizu Con Víctor Nos fuimos del lugar Y volvimos a la ambulancia Aún nos quedaban Algunas horas de trabajo Y de seguro Debíamos tener Un accidente Al que tener que acudir Dos horas más tarde Recibimos el llamado De emergencias Un fuerte accidente Se había dado En el pasaje O'Brien Entre Salta y Lima Oeste A la vuelta De la estación Constitución Al llegar al lugar Me di cuenta De que era la camioneta En la que habían llegado Los padres de la chica El padre había muerto Su esposa estaba sana Y no sufrió ningún golpe Pero el hombre Murió tras golpearse La cabeza Con el parabrisas frontal A los minutos Ya estaba Víctor Levantando el cuerpo Del padre Cuya hija Desde el más allá Le había pagado El pasaje a la muerte ¿Creen que esto Es una coincidencia Curiosa? Al final Del día De trabajo Que eran las primeras Horas del día Siguiente Fuimos otra vez A la morgue Debíamos filmar Unos papeles Acerca de los cadáveres Que habíamos dejado Allí Nos encontramos Con el doctor Arbizu Que terminaba Su jornada Víctor le comentó Que habíamos levantado El cuerpo del padre De María Jimena Arbizu se sacó Los anteojos Los limpió un poco Con su guardapolvos Y se los puso De nuevo Sí Lo sabía Bueno En realidad Lo imaginaba Esto suele suceder Siempre en el mismo día Yo le pregunté Entonces ¿Cómo era esto? ¿Qué? ¿Cómo sabía Que no había Que limpiar el sudor? Porque una rápida muerte Sobrevendría A quien lo hiciera Mira Gabriel Hay cosas que acá Manejamos como médicos Desde la ciencia Pero es de necios Pensar que no hay Nada más allá De lo físico La muerte Es la última frontera De la ciencia Y la primera De lo desconocido ¿Vos viste el sudor Que tenía en la frente La pobre chica esta? Mi vieja vino De Europa del Este Hace 70 años Y hay algo Que se cuenta allí Que puede explicarlo todo La muerte no es algo Que no se puede esquivar Al menos del todo Ella nos permite En algunos casos Volver desde el más allá Nuestro cuerpo Para que otra persona Nos reemplace En nuestro lugar Antes de que termine el día El cuerpo volverá a la vida Ese sudor Gabriel Es el del alma Que no da más de cansancio Que no te extrañe Que hoy Antes de medianoche En el cementerio Se terminen pegando Un buen susto Al ver que María Jimena Tuvo una probable Falsa muerte Vos lo viste Víctor lo vio Y yo lo vi Esa chica no estaba muerta Del todo Llevaba a la muerte En el sudor De su frente Esta historia Es real Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En la pop 101.5 Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Leandro Mi historia es Más o menos Cuando tenía unos Entre 15 16 años Estaba con un amigo Estábamos Sí Pasando ahí En la noche Charlando Estábamos ahí Hablando de Así De fantasmas De cosas raras Y entonces Agarramos Y Como que Miramos hacia nuestro costado Y vemos una nena Me acuerdo Me acuerdo clarito Una nena rubia De rulos Un vestido Largo hasta el suelo Como de encaje Entonces Nos volvemos a mirar Con mi amigo Y él tiene una hermana Muy parecida Pero entonces decimos Pero no Pero La hermana no está Entonces cuando miramos de vuelta Desapareció Esa sería mi historia Hola Héctor Lo que te voy a contar Pasó en el año 2018 Estaba acostada Durmiendo con mi pareja Yo no sé Porque tengo la costumbre De cada vez que me Me doy vuelta Para un lado Para otro Me despierto Es un segundo Me despierto Y después sigo durmiendo Entonces Giro Para el lado Donde estaba Durmiendo Mi pareja Abro los ojos Y me asusté Porque justo vi cuando Se le estaba saliendo el alma O sea No sé cómo explicarlo No es que se estaba muriendo Pero No sé Debe ser que cuando dormimos Sale el alma No sé Veo que sale Y como que me observa Yo me quedo mirando Se vuelve a meter Cierro los ojos Digo estoy soñando Abro los ojos de vuelta Miro Y otra vez Está como saliendo Era transparente Y tenía como un borde Azul Era como si fuera él Pero como Transparente No sé si me explico Y me observa Me mira Yo me quedo mirando Me pellizqué Pero dije Estoy durmiendo No estaba despierta Y me mira Y sin más sale Y como que hubiera volado Y salió por el techo O sea Se fumó Y yo me asusté Lo tocaba Lo llamaba En pareja Lo tocaba Y nada No se movía Me asusté mucho No sabía qué hacer Y en eso Cuando lo empecé a marcarlo A moverlo Para que se despierte Veo que vuelve otra vez Y se Como que se le mete Otra vez por el pecho O la boca No sé Porque no se veía muy bien Como que se le mete En el cuerpo de vuelta Y como que empezó a reaccionar Igual siguió durmiendo Después Me asusté Después de contar otro día Ni se enteró Y después como a los dos días Pasa exactamente lo mismo No sé Si el doctor Lacera Lo podría explicar Porque fue muy raro para mí Bueno Un beso La radio está muy buena Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Hola Héctor Hola Mona ¿Cómo está? Muy buena la radio Me llamo Gaby Mira Héctor Yo te quería contar Mi historia paranormal Esto me sucedió a mí Hace un año atrás Mira En una madrugada Yo estaba tomando mates Eran las doce y media De la mañana Mi hermano creo que Estaban en cumpleaños Con sus amigos Y bueno Yo estaba pasando el rato Que pum que pam Y a la hora Me quedé dormido Y cuando me quedé dormido Profundo Y cuando me despierto No podía moverme Estaba como paralítico ¿Viste? Y no podía moverme Y cuando Con la desesperación Que yo tenía Y logré moverme Y bueno Y me desperté Re cagado entre las patas Salí afuera No sabía lo que me estaba pasando ¿Viste? Lo googleé Lo busqué Y me parece que Era el famoso Parálisis del sueño Y bueno Fue algo Algo que te quería contar Y bueno Muy buena la radio Abrazo de gol Abrazo de gol Para vos también Estamos en vivo Últimos minutos Hasta llegar a las 12 de la noche Desde donde nos escuchan 11 27 84 1073 Hola Héctor Esto pasó hace unos años En Ciudad de Evita Mi hija tenía dos años Y empezó a comportarse De una manera muy rara Ella decía Que tenía un amigo Que ella Decía que ella De aquí Que ella de allá En ese momento Los hijos más grandes De mi esposa Empezaron a ver A una mujer De pelo negro Y ropa blanca Parecida a la de la película La llamada No le di importancia Hasta que mi hija Aparece desnuda Y me dice que su amigo Que ella Le dijo que se desnudara Empecé a investigar Y que ella Era un dios celta Sus apariciones Eran de una mujer Con cabellos largos O sea Lo que veían Mis hijos más grandes Ella sabía El nombre Es algo muy extraño Soy Fabricio De Merlo Mi historia Es real Héctor Muy buenas noches Para todos Los poperos Mi historia pasó Cuando tenía Aproximadamente Diecisiete años Me encontraba Durmiendo En la habitación Que compartíamos Con mi hermano mayor Tenía la cama A los pies Había un ventanal Una persiana Entreabierta Se podía ver Que pasaba La luz Entre las rendijas Dado que era persiana De PVC Mi hermano Tenía la costumbre De molestarme Mientras dormía Me hacía cosquillas O me sacaba El acolchado Una noche Siento que me tiran El acolchado Hacia el suelo Me levanto Ofuscado Cuando miro Hacia la cama De mi hermano Él se encontraba Durmiendo Profundamente Cuando volteo La vista Hacia la ventana Logro ver La figura De gran porte Con un sobretodo Y gorro Tipo vaquero Nada más Que la silueta Se veía Solo atiné A taparme Hasta la cabeza Mi historia Es real Mándenla suya Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete Tres Al whatsapp Paranormal Once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete Tres Ya saben Se meten En el whatsapp Paranormal Van a la foto De perfil Capturan la pantalla Y reenvían Esa foto A todos sus Contactos Y a sus grupos De whatsapp Les piden a ellos Que hagan lo mismo Que tus contactos Pasen la foto A sus contactos Metete en el whatsapp Paranormal Once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete Tres Hace una captura De la foto De perfil De nuestro perfil Reenviala por whatsapp A todos tus contactos Hola Aitor Buenas noches Muchas gracias por el programa Siempre escuchándote Habla Pablo El camionero Tengo una anécdota Que es así Cortita Nada más Yo entré a trabajar Para una empresa Me tuve que quedar Esa noche A dormir arriba del camión Y la verdad Que era un día Justo antes Como hoy Seis de octubre Un día antes De mi cumpleaños El siete A las doce Ya me llamaba la gente Como nada Esa noche Nadie me llamó Después del acero Ni mi mujer Ni nadie Y veo algo Adelante del camión Un bulto negro Le saco una foto Esa foto la perdí Pero hasta mi mujer La había visto Una cosa Pero increíble Como pasaba Despacito Por delante De la trompa Del camión La verdad Que me asusté todo Me quedó grabado Porque fue un día Antes de mi cumpleaños Y nadie me llamó Todos me decían Te estoy llamando Al otro día ¿No? Cuando salí ahí Te estoy llamando Te estoy llamando Y nada Nada Esa es la anécdota Y muchas gracias Grande Héctor Y grande la radio Un abrazo A todos los oyentes Y a todo el grupo De la radio Mándanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Marcelo De Burlingan Te cuento una historia Nosotros en el 2008 2009 Teníamos una casa De computación En Ituzaingó Y trabajaba con mi esposa Mi hermana Y un empleado Cuando yo no estaba Y mi empleado no estaba Pasaban cosas Y se caían cosas Volaban las tazas Con las que tomábamos El café Y ellas dos Me decían Mi esposa y mi hermana Que había mente Ahí adentro Que algo pasaba Mi empleado y yo La verdad Pasábamos por alto Todo esto Una tarde Estábamos jugando Al Mortal Kombat En la computadora De adelante En el mostrador Él y yo Al lado nuestro Supuestamente Mi hermana Parada Mirando Lo que estábamos haciendo Mientras estábamos jugando Era como ver Una cosa negra Que estaba al costado O sea Para nosotros Era ella De golpe La escuchamos hablar A ella De fondo O sea Donde estaban Las reparaciones Y automáticamente Este chico y yo Nos dimos vuelta Instintivamente Para ver Y lo que estaba ahí Se fumó Este chico se puso pálido Y me dijo Decime que lo viste Y digo Sí Lo vi Y es la primera vez Que realmente Pudimos Estar de acuerdo En ver algo Eso fue lo más Lo más loco De esto A partir de ahí Empezamos con Agua Bendita Con unas cuantas cosas Viste Hasta que Las cuestiones Todas esas cuestiones Cesaron Por suerte Bueno Espero que os haya gustado Gracias querido Hola Héctor Soy Lorena de Catán Te cuento una de las tantas cosas Que me pasaron Hubo un tiempo Que en la casa de mi amiga Se veían muchas cosas Sombras Se escuchaban voces Yo una noche Me quedé a dormir en su casa Esa noche Estaba averiguando Que era todo eso Con un conocido Que es viviente Ella se durmió Y yo me quedé despierta Charlando con este conocido Cuando me propuse a dormir Me tapo Cierro los ojos Y al instante Siento que me agarraron fuerte De los hombros Con mucha fuerza No podía zafarme Yo creo que fue un aviso Para no meterme en eso Gracias Y una amiga más Roxana de Congreso Paso a contar Una de mis tantas experiencias Viajaba en remis Sola Mientras me mandaba audios Con mi hermana En uno de esos audios Se escuchó como Un sonido de radio Y una voz de ultratumba Que decía mi nombre Y la palabra Ayudame Le pregunté a mi hermana Con quien estaba Ella me contestó Estoy sola Y no estoy escuchando radio Luego al encontrarme con ella Le hice escuchar el audio Y quedó tan asombrada como yo Nunca pudimos descubrir De qué se trataba Quedamos heladas Hola buenas noches Mi nombre es Alejo Y bueno La historia que quería contar Es Transcurrió El 9 de diciembre De 1991 En la ruta número 2 Kilómetro 132 Altura Chascomús Donde en un accidente Fallece una gran amiga Laura Su papá Su mamá Y bueno Queda como sobreviviente Nora Hoy bueno Conocida modelo Nora Keksaber Y lo insólito Escuchando el relato De ustedes Es que el 29 de junio De este año Se produce un vuelco En la ruta 2 En el mismo kilómetro En el 132 Con víctimas fatales El vuelco del micro Que volcó Y bueno Uno a veces piensa Que pueden ser almas perdidas Que quedaron en el lugar Donde en ese lugar Hace 30 años Fallecieron 5 personas Dos integrantes del auto Que colisionó Al auto de mi amiga Y el papá La mamá Y mi amiga No creo en las casualidades Sino causalidades O sea que puede ser Que haya algún Alma todavía Dando vuelta Ahí al costado De la ruta Que haya sorprendido Quizás el chofer Del micro Y haya producido Este vuelco Este accidente Provocado por una falla Un error humano Y nada No quería dejar De contarlo Y bueno Mando un abrazo Gigante Héctor Y aguante la pop Gracias Pueden seguir usando El hashtag numeral De 20 a 24 pop radio En un ratito Sorteamos el libro Acá no hay feriados En un rato Sorteamos el libro De la noche paranormal Podés seguir participando Héctor Merezco el libro Usando el hashtag Numeral De 20 a 24 pop radio Numeral De 20 a 24 pop radio Che lo dije todo el programa Gracias a todos Por ayudarnos Por acompañarnos Crecimos un montón En rating Ya estamos casi En el puesto 4 En la En la franja horaria Casi casi Estamos ahí Arañando el cuarto puesto Pero subimos un montón Estábamos en el puesto 10 Subimos a casi el cuarto puesto En el rating Gracias a todos ustedes Que nos escuchan En la medición de Igope En la última medición Estamos ya casi En el cuarto puesto En la franja horaria Vamos por el primer puesto Vamos a liderar Otra vez Las noches de Argentina Desde pop radio Gracias totales A cada uno de ustedes Si te llaman de Igope Yo de 20 a 24 Escucho pop radio Ya sabes lo que tenés Que contestar De 20 a 24 Escucho pop radio Yo escucho la pop de noche De 20 a 24 Escucho pop radio Ya estamos ahí Entramos al top 5 Arañando el cuarto puesto Yo creo que el mes que viene Estamos ya en el podio Y vamos por el 1 De 20 a 24 Vos escuchás pop radio Salimos del clima paranormal Quédense Contanos tu experiencia paranormal 11 27 84 10 73 El whatsapp de la noche paranormal Hola Héctor Hola Juan de Tigre Nos enteramos porque un compañero Nos comentó sobre la radio De turno noche Y cuando pasamos todo de turno noche Nos pusimos a escuchar la radio Y desde ahí no paramos Escuchamos hasta las 12 Excelente loco Comparamos a comer Y cuando volvemos De 2 a 4 La verdad una masa Te felicito por el programa Gracias loquito Saludos Gracias chicos Hola Muy bueno el programa Vamos loco Yo te escuchaba antes Estaba de noche Después empecé a trabajar de día No te pude escuchar más Te perdí el rastro Y ahora que cambiaron de turno Estoy de noche Debo ir a escucharte Te encontré por casualidad Ya hace un tiempito Creo que fueron los primeros días Que empezaste a salir de vuelta Y bueno A todo el mundo Volvimos Que me cruzo Que hablo Recomiendo el programa Porque la verdad Está muy bueno Como siempre Un abrazo Desde la combi Carlos de Gracias Carlitos de la combi Es lo que tienen que hacer todos Ayúdennos con el boca a boca De 20 a 24 Escuchá Pop Radio Recomendáselo a todos Hola Héctor Buenas noches Yo soy un usuario nuevo Sí Estaba Salgo a esta hora del trabajo Ajá Me pongo a escuchar música Así que Empecé a recorrer El dial Y enganché Tu radio Excelente loco Como me gustan así Todos los casos Paranormal Me enganché Así que ahora Todas las noches ¿Qué es tu radio? ¿Te compraste la radio? Ya tengo Sintenzado el dial Y escucho tu radio Muy bueno Gracias loco Gracias Estamos en vivo Numerante 20 a 24 Pop Radio Llegamos a las 12 de la noche En este super lunes 11 de octubre Están ahí Hola Héctor Buenas noches Walter de acá De San Fernando Hola Walter Bueno tocó servicio Con el compañero Guerrini Y siempre haciéndole El aguante A la noche Paranormal Vamos por más Loco Dale Hola Héctor Hola chiquis ¿Cómo estás? Bien Te felicito por el programa Soy Susana de San Martín Dale Susy Te escucho desde siempre Muy contenta que volviste a la radio Y tengo varias historias para contarte Contamelas todas Te las voy a contar Te las mando y las lees vos Y también viste hay historias Porque en un tiempo trabajé en salas de velatorio Bueno un beso y te felicito Te vuelvo a felicitar por el programa Gracias a todos por estar ahí del otro lado Quien llegó hasta las 12 de la noche Me mandan un video al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Héctor yo me quedé con vos hasta las 12 de la noche Los quiero ver Dale que para mañana Para muchos mañana ya es como el lunes Porque hoy es lunes a la noche Pero fue super fin de semana XXXXXL Mañana vuelven a laburar Quiero saber si están ahí 11 27 84 107 3 Si estás ahí Hola Héctor Buenas noches Soy Alejandro Hola Ale Yo hace muy poco que los escucho Los empecé a escuchar una noche Guardando el auto Mira En la radio prendida Y escuché al camionero Que decía que había visto una persona En la ruta Y la atropelló Y bueno Al tiempo A los años Descubrió que no Que no era Este Verdaderamente una persona Sino un alma Un alma Un alma Digamos Así que bueno Desde ese momento empecé a escucharlos Y bueno Ahora todos los días Lo hago de lunes a jueves Los tengo acá En la radio Haciéndome compañía Hasta las 2 de la mañana Que me quedo solito En una fábrica Muy buena la radio Sigan así Quien llegó hasta las 12 de la noche Mándame un video Al 1127841073 ¿Desde cuándo nos escuchan? ¿Cuándo descubriste la noche paranormal? ¿Eras viejo oyente de pop? ¿Escuchabas pop radio en la primera temporada Cuando yo estuve aquí en el 2014? ¿Escuchabas antes que volviéramos? ¿Nos escuchaste ahora? ¿Hoy sos nuevo oyente? ¿Recién hoy te diste cuenta del programa? ¿Me contás todo eso en un audio? 1127841073 Hola el conde Hola el conde De caballito presente Vamos lo que yo Ya te estamos escuchando Arriba Héctor Qué nostalgia más de escuchar tu voz Qué bueno que volvió el programa Me vas a acordar ya En el año 2019 Cuando trabajaba de delivery Pedaleando Escuchando las historias Por la ciudad de Buenos Aires En la noche Era lo más Lo más Me alegra que haya vuelto Gracias Y nada Muy buen programa Gracias por ver ustedes también Te escucho Desde que agarré Y me enteré Por el programa de La Negra Bernardo Vamos Negrita Que ibas a volver Esa noche De vuelta con La previa paranormal Y las noches paranormales Así que Te escucho Desde el primer programa De esta nueva temporada Héctor Rosy Un abrazo a vos Y a la monita Sí, yo quiero agradecerle A todos los conductores De la radio A Diego Corol Gracias Diego Corol Porque todos hablaron bien De nosotros Y todos nos promocionaron Gracias a Diego Corol Gracias a Elizabeth Bernazzi Mándenle un beso A ustedes que son oyentes de pop Que escuchan todo el día Háganle saber a La Negra Que la quiero un montón Díganle Héctor Estuvo hablando muy bien de vos Díganselo mañana De la mañana Por favor Que la amo La Negra Bernazzi Y que Lástima La diferencia horaria Que yo laburo a esta hora Y no me la puedo cruzar Y después me voy para el canal Y duermo hasta tarde Por eso también me pierdo Parte de su programa Pero díganle Que la amo con todo mi corazón Y que ya la voy a venir a visitar Que una mañana de estas Vengo de sorpresa Y le caigo a La Negra Pop Acá en vivo En los estudios de pop Gracias a Roberto Petinato A Tamara A Homero A Felipe A todos los Petinato Por la buena onda También que tiraron al aire Gracias a Diego Brancatelli Que está en la tarde también Con quien Bueno compartimos acá muchas veces Porque Diego formaba parte del programa Cuando Del Moro estaba en pop Diego era parte del programa Y en su momento En las tardes campestres Nos cruzábamos acá en los estudios de pop Y en América también Así que un abrazo a Brancatelli Lo queremos mucho A Pichu A toda la banda Un abrazo a Alistorti Que siempre tira buena onda También a José María Y a todo su equipo Gracias Los queremos un montón Y bueno Y después estamos nosotros Un abrazo a Claudio María Domínguez También a quien conozco No trabajé con él Pero me he cruzado acá En la anterior temporada Un fenómeno Y a Franco Rabaglio también Que claramente En la madrugada de pop Está haciendo el aguante Ahí en vivo Hay que venir a laburar A las 4 de la mañana Franquito Un abrazo a Rabaglio Con su hora del miedo también Ahí tienes un momento Medio terrorífico Medio paranormal Que también le sale Le mandamos un abrazo a Rabaglio Bueno che Gracias a todos Por estar con nosotros Hay uno Ah si pase Buenas noches Héctor Llegamos hasta el final Llegamos al final loco Hola buenas tardes Buenas tardes Disculpe la molestia Ay que fumados que están No tendría por esa casualidad Deja la marihuana Del vampiro ahí En Sierra de los Padres Partido de Sí ahora te lo pasamos Mar chiquita ahí Zona de la costa Mar del Plata va Sí dale dale Mandamos un email Escribimos un email Que usted tiene la grabación Tengo la grabación Que me manden un mail Si a usted le mandan un mail Usted le manda Los programas grabados Querido Quieren el vampiro Que me manden Que me escriban ¿Cuál es el correo? Usted tiene mail Sí 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 Elvirita Arropa Arropa Elvirita Arropa Anda a laburar Hola Héctor acá Diego Buenas noches Así no te la aguantes Como todos los días Escuchando Paranormal Hasta el final Abrazo Muy buena la marihuana Hola Héctor Yo y Aldana De Cañuelas Estoy con mi mamá Los chicos no tienen que ir al colegio Mañana Después repiten todos los grados Están muy buenas tus historias Con un poco de miedo Pero están re buenas Saludos a todos los oyentes Nos vamos Chao Gracias por todo Mauro Campañoro En la puesta al aire De POP 101.5 Gracias Alejo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video